Muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. Les pedimos que tomen sus asientos para empezarnos entonces nuestro evento de hoy. Les doy la bienvenida a la sala Mario Molina. Yo soy Mónica Vilela Grayley, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. SinoMéxico, sino.mx Yo quisiera saludar también a los distinguidos participantes y autoridades aquí con nosotros hoy. Y también a ustedes que nos acompañan por webcast en todo el mundo que habla español. Les envío un saludo muy especial directamente aquí de SinoMéxico, en la Ciudad de México. Bienvenidos. Gracias también a nuestros colegas de los medios mexicanos que siempre nos acompañan aquí. Bueno, independientemente si hay sol, si hay lluvia, como hoy, ¿no? Están aquí con nosotros. Gracias por eso. Bueno, este es un año muy importante para las Naciones Unidas. Este fue el año, está siendo el año de la aprobación desde hace pocos días, como sabemos, en la Asamblea General de los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales, como están siendo ya llamados. Este también es el año del 70 aniversario de las Naciones Unidas. Y eso es muy importante para nosotros. Bueno, la ONU aquí en México, con la ayuda de muchos aliados y también de ustedes, va a llevar a cabo varios eventos para celebrar esta fecha en el 24 de octubre. Y ellos van a culminar con un concierto en el auditorio de la Radio UNAM y con varios monumentos iluminados de azul en la Ciudad de México. Y claro, en diciembre, vamos a tener también allí en París, la conferencia sobre cambio climático, la COP21. Pero volviendo aquí ahora a la Sala Mario Molina. Como ustedes saben, este es el diálogo, la coherencia de las políticas públicas en la transición hacia una economía verde y en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestros anfitriones hoy son el PINUMA y la OCDE. Aprovecho para saludar a mi querida colega Dolores Barrientos aquí en la mesa, la representante del PINUMA y a la señora Eva Dolman, que es la jefa de la unidad de coherencia de políticas de la OCDE. En un rato vamos entonces a oírlas. Muchas gracias a ustedes. Y los que nos acompañan por webcast pueden enviar sus preguntas. Aquí tenemos los especialistas que van a contestarlas. Y empezamos ahora entonces con este primer bloque. Paso a palabra a Dolores Barrientos. Muchas gracias. Eva, entonces, Eva, por favor, mi error. Muchas gracias. ¿Pueden escucharme? Estoy muy feliz de ver a muchos de ustedes aquí hoy. Estoy un poco embarazada de que hablo inglés. Tal vez sea la única que no hablo español. Así que, perdón. Quisiera agradecer a los organizadores de esto, PINUMA, y sé que Dorothy ha estado trabajando mucho donde estás, y UNIC, que ha organizado esto, y también mi colega Ernesto Sorén Morales, porque él es el que diseñó todas las herramientas, y él está sentado aquí. Me han pedido hablar acerca de la visión del OCDE para el desarrollo sostenible. Esto es dividir las categorías, destrozar eso, porque así se tiene que ver. Ban Ki-moon en Nueva York, dice que la Agenda 2030 nos obliga a ver más allá de las fronteras nacionales y los intereses de corto plazo. No podemos trabajar en estas divisiones. Sí, gracias. Perdón. Así que quiero poner esto en el contexto de la Agenda 2030. Bueno, primero una diferencia con las OGMs. Esto no es para los, solo los países en desarrollo, son los países de OCDE. La idea con lo social o económico de manera integral, y no tiene que ver solamente con ayuda, pero tiene impacto en todos los aspectos de política pública, y no solo tiene que ver con lo que, pero también el cómo, los medios de la implementación, y es ahí que entra PCSD. y esto tiene que ver con aspectos financieros y no financieros. Tiene que ver con las políticas y las instituciones y a niveles nacionales e internacionales. Esa es una agenda integrada y el éxito depende de cómo los esfuerzos para una meta o objetivo va a interactuar o minar acciones para otro objetivo. Y esto es reconocido como una de las medidas de implementación y todo esto es parte de 2017-14. ¿Quién está diciendo de PCSD? Hemos hablado de esto por décadas y estamos tratando de ver cómo podemos alinear nuestro trabajo con otros. En México, dice que esto de la política es un pilar importante. También, perdón, siguiente diapositiva. En la ONU, Ban Ki-moon dice que universalidad implica que todos los países tienen que cambiar con su propio enfoque, pero también considerando el bien del mundo. Necesitamos coherencia. Mohamed dice que la nueva agenda necesita coherencia en todas las políticas y incluso en G-77 hablan de coherencia de las políticas. Necesitamos este enfoque después de los objetivos de 2015. Este hace un año, pero es relevante. Cuando estuvimos en Nueva York, hablaban de coherencia de las políticas en casi todas las instituciones. y en todas las reuniones enfatizan esto para asegurar el bienestar para la generación de hoy, la de mañana y para todos los países. Y el sector privado ha enfatizado la coherencia de las políticas. Además de buscar mercados grandes y estables, están buscando políticas coherentes para decidir acerca de inversiones. Este es el punto de vista de los inversionistas. ¿Qué es esto de PCSD y cómo lo definimos? Es un impulsor de desarrollo sostenible y también de las políticas del gobierno en todas las etapas de decidir acerca de las políticas. Necesitamos sinergia en todos los niveles de desarrollo sostenible y tenemos que balancear los intereses nacionales y globales. Y podría dar algunos ejemplos, reducir emisiones de CO2, puede incrementar competencia, reducir estrés de agua y otros problemas del medio ambiente. Y hay un ejemplo de México, también en México tenía subsidios para bombeo de aguas y cambiaron el incentivo. También de los subsidios, eran 510 mil millones de dólares en el mundo. Y esto contribuye al cambio climático y también a los temas de salud. Y los subsidios tienden a ayudar a los pobres. Los subsidios se pueden traducir a un gasto más eficiente y apoyo a los pobres, por ejemplo, como transferencias de efectivo o tarjetas inteligentes. Entonces, este nos permite tener políticas locales y no tener tantas pérdidas, medidas transfronterizas que afectan el comercio. Uno de los estudios identificó casi 500 medidas proteccionistas que se establecieron desde 2008 que contribuyen al alto costo del comercio y lastiman las oportunidades de exportación, particularmente para las economías de bajos ingresos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la PCSD es tan importante? Bueno, como ya les mencioné, por los costos emocionales hay un costo en acción. Y la ODA es también una parte que se achica en todo este paquete de financiamiento. Los fondos de financiamiento privados representan el 80% de la economía en el mundo desarrollado. No quiere decir que el PCSD viene en vez de la ODA. Ambos son importantes para las economías de bajos ingresos. Y la movilización de recursos locales o nacionales sigue siendo importante y va a ser más importante en el futuro. Y requerimos apoyarlo. Y esto sucede a través de la administración fiscal más eficaz, mayor ingreso proveniente de impuestos, remesas, comercio, inversiones, ver los flujos de los ingresos ilícitos y acceso directo a los mercados y baja deuda. Eso no es suficiente. Y este financiamiento o aumento de financiamiento también va a depender de buen gobierno corporativo, buenas políticas y permitir los ambientes que promueven resultados positivos para las personas, planeta y prosperidad. Y finalmente, la PCSD se maneja o se dirige a través de declaraciones políticas en Europa. Muchos de estos tienen estos mandatos, pero también aparece en la agenda de acción de Addis Ababa y en la de SDG. Voy a presentarles, por ende, tres acetatos que representan las herramientas y que van a mostrarles un poco sobre cómo esto puede ser útil para un país como México y cualquier otro país para ese. En cuanto a este sentido y cómo se puede lograr. Para ser claro, un elemento muy importante es tener los mecanismos institucionales correctos que van a permitir el diálogo a través de los sectores y secretarías y grupos de interés y también a niveles locales, regionales y nacionales. Pero esta gráfica nos muestra la coherencia de cinco niveles distintos y también nos muestra que nos informa el diálogo, nos informa a los legisladores de qué tienen que seguir o qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, nos da la coherencia de los contextos nacionales, nos va a dar la coherencia entre las agencias. Entonces, todas estas agendas en las que estamos trabajando nacionalmente nos van a llevar hacia la misma dirección. Y entonces tenemos que tomar en cuenta el habilitar estos factores a nivel internacional. Nosotros no tenemos control de todos los objetivos en todos los países, sino que tenemos diferentes objetivos que se tienen que resolver. Entonces, eso ayuda a los legisladores a balancear los equilibrios para apoyar a los pobres y también para informar sobre los beneficios y costos de tecnología de energía limpia. Entonces, esta es una herramienta. Eso realmente es informativa. Entonces, la siguiente. Esta nos muestra y nosotros la pedimos prestado del embajador Grossi, que fue el co-presidente del grupo de trabajo de la ONU. Entonces, este es muy interesante porque ilustra, nos da el mapa de los SDGs, nos da un marco integral. Existen varios. Tenemos el eje horizontal y 169 objetivos asociados en el eje vertical, incluyendo objetivos en la implementación de en caso de insistentes y objetivos en cada uno de estos. También nos muestra la integración de las tres dimensiones de desarrollo sustentable. Entonces, el ambiente es verde, las redes sociales azul y es naranja. Y es importante tomar un enfoque holístico para este proceso. Además, con este tipo de proceso, vamos a mapear a los niveles internacionales y vamos a ver cómo interactúan los diferentes niveles. Y el SDG que tiene pobreza no se puede lograr sin progreso y bajo el SDG 2, bajo la economía y bajo el desempleo. Nosotros vemos la reducción de la desigualdad bajo la DSG 10 y eso nos llevó a cambio climático. Todos estos se tienen que ver juntos y muchos objetivos pueden construir, se refieren a varios objetivos. Algunos objetivos tienen conflicto, el aumentar pérdidas de diversidad cuando aumentamos los cultivos para aliviar el hambre. Podemos evitar contradicciones y podemos ver medidas más efectivas en cuanto al costo. Siguiente, por favor, estas obviamente no son para consumo inmediato, son muy complejas. Se las pueden llevar a casa para leerlas hoy en la noche y así se van a dormir. Este es nada más un mapa de interacciones entre objetivos. Ellos mapearon cómo los diferentes objetivos relacionados con agua, energía, comida interactúan. Por ejemplo, este puede ayudar de nuevo a proporcionar conversaciones iniciales alrededor de estos actores clave. Algunos objetivos se reforzan a unos a otros, nos dan energías sinergias potenciales aumentando la eficiencia del agua. Podemos asegurar que más agua para irrigación llegue a las plantas y ayudamos a lograr 2.3 en cuanto a la productividad. Ahora voy a seguirme a la siguiente y esta realmente me encanta. Esta gráfica me encanta porque déjenme decirle que viene de la fundación, un instituto alemán y no es una gráfica de la OCDE. La OCDE no tiene un punto de vista sobre un estudio. Nosotros no hemos visto la metodología con cuidado y tampoco es de PCSD o de DSCP, sino que hablamos de diferentes actores que van a estar involucrados en esto. Las malas noticias, desafortunadamente, es que de acuerdo con este estudio, México tiene el último lugar entre los países de la OCDE de acuerdo con esta metodología. Pero en los 10 más importantes para ciertos indicadores, donde realmente nos va muy bien en cuanto a este estudio, es que tiene los menores emisiones de dióxido de carbono de todo el mundo y tiene el número 12 en cuanto a los patrones de consumo. Su mayor reto, de acuerdo con este estudio, es en el objetivo número uno, termina con la pobreza y apoya la educación. Pero también vi algunos de los materiales de la OCDE y vi que hay muchos ejemplos en donde yo siento que México ya estaba estableciendo un enfoque de DSCP, aunque no lo llamemos por ese nombre, que es el desarrollo sustentable para la coherencia de la política. Tenemos un programa que involucra la involucración del uso de la tierra, manejo de la calidad del aire y la contaminación. El gobierno, como ustedes saben, es responsable de la participación más grande de costos ambientales que representa el 4% del PIB que tiene que ver con los costos de la salud. La agenda del agua también me impresionó porque incluye ríos, aguas y establecimientos sanos. Y el programa de pago por los servicios ecosistemas que involucran el secuestro de carbón, biodiversidad y agrobosques. Y vi que el equivalente de la pérdida de ahorros que nosotros perdemos, de hecho, el equivalente de ahorros a través de este programa significa 49 mil millones de pesos por año al almacenar carbón, al proteger los suministros de agua y al apoyar al turismo. Y por cada peso invertido, 52 pesos se generan para la economía. Estas son maneras para ver cómo lo ambiental, social y económico se entremezclan. Y lo último es cómo la OCDE puede apoyar sus esfuerzos. Nosotros tenemos un gran análisis basado en evidencia y tradición de trabajo interdisciplinario. Quiere decir que podemos ayudar a identificar los intercambios y sinergias, los costos de la acción en las diferentes dimensiones y las dimensiones de una acción coherente. En nuestra unidad de la DSCP, nosotros tenemos trabajo muy técnico que no se consume fácilmente para los legisladores o las secretarías de Relaciones Exteriores. Y este trabajo es muy relevante en las publicaciones anuales que habla de mejores políticas, no mejores políticas para desarrollo, que nosotros hemos distribuido el día de hoy y que las podemos ver. Y nosotros desarrollamos guías y recomendaciones públicas de acuerdo con las mejores prácticas y herramientas para apoyar el monitoreo, reporte, entre otros. Y estamos hablando de mejores políticas para mejor vida y en tercer lugar, nosotros tenemos una red de multipartes involucradas para promover los diálogos y las prácticas. Eso habla de la sociedad civil y entre otros y nosotros tenemos relaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esperamos expandir nuestra relación con ustedes en el futuro y pensar en este objetivo de DSCP para poder medirlo mejor. Y por ello, quisiera darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ella es la jefa. Ella es la jefa. No, todavía no. ¿Puedo escucharme? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Eva Dolman es la jefa de la Unidad de Coerencia de Políticas de la OCDE en París. Y vino a hablar incluso hoy a nosotros directamente de Nueva York. Y como Eva ya mencionó, tenemos un reto muy grande. Son 17 objetivos, ¿no, Dolores? Y hay que, bueno, aprenderlos. Hay 169 metas. Pero ya tenemos experiencia con la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio que terminan este año. Entonces, ahora ya sabemos el camino. Pero voy a empezar con el primero. Lo interesante es que los objetivos, todos los 17, empiezan con un verbo de acción. Y es muy, muy importante. La palabra clave aquí es acción, como nos recordó Eva Dolman. El primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Ya el segundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y mientras entonces platicamos aquí, les voy a ir recordando poquito a poquito hasta los 17, ¿no? Pero no se preocupen, no habrá ningún, ¿cómo se dice? Contest, ¿no? Ningún examen, les decía, todos ya están aprobados. Bueno, ahora pasa entonces la palabra a mi colega Dolores Barrientos, la representante del PINUMA en este país, en México. Muchas gracias. Buenos días a todos y antes que nada agradecer a la OSD y al SINU por esta colaboración para realizar este diálogo. Gracias. Eventualmente, para nosotros es muy valioso el punto de vista de la OSD, porque eventualmente es un organismo que comparte objetivos comunes con la ONU y en este caso compartimos el desarrollo y la promoción de la economía verde y el crecimiento verde. Entonces, yo creo que eso es un tema en donde podemos empezar este diálogo, explicar más o menos la relación que existe entre el concepto de economía verde, en el que hemos estado trabajando eventualmente desde el 2008-2009, para eventualmente ver de qué manera hay coincidencias muy importantes, incluso de coherencia de política pública en la aplicabilidad y en la implementación de políticas de economía verde. Adelante, por favor. Lo que hice en estas primeras láminas, un poco viendo la presentación de Eva, es que coincide mucho porque se identificaban los objetivos de desarrollo sostenible con verde en todas las metas que implicaba el medio ambiente. Entonces, hicimos más o menos un análisis de en qué objetivos había un alto énfasis en temas de medio ambiente y lógicamente es en el objetivo número 12, que está relacionado a la producción y el consumo sostenible, el número 13 que está relacionado al cambio climático, el número 14 a la conservación de océanos y el objetivo número 15, referente a la protección de todos los ecosistemas terrestres, el buen manejo de los bosques, la desertificación, temas también de degradación de suelos y de pérdida de biodiversidad. Esos, para una agencia como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, son los objetivos que nos obligan a reforzar nuestros esfuerzos en el tema de capital natural y de estilos de vida, de uso y de los patrones de producción y consumo que eventualmente están siendo los drivers de esa degradación ambiental. Adelante. Pero también hay otros objetivos en donde el medio ambiente está presente de una manera importante, como el objetivo 6, que está relacionado al agua y a su sanidad, el objetivo número 7, que está relacionado a la energía, la energía limpia para todos, el objetivo 11, que está relacionado a las ciudades, a los asentamientos humanos y hacer que esas ciudades y esas conglomeraciones humanas sean más resilientes y más sostenibles. El objetivo número 16, por ejemplo, está relacionado al desarrollo sustentable, inclusivo, con acceso a la justicia, el desarrollo de las instituciones, ahí eventualmente está el tema de la gobernanza ambiental presente para nosotros y el objetivo 17, que está relacionado a la implementación, a los medios de implementación de estos objetivos, en donde eventualmente está evidente la coherencia y la necesidad de la coherencia en políticas públicas. También en el contexto social, el medio ambiente, si ustedes desglosan los objetivos de desarrollo del milenio, también el medio ambiente está presente, por supuesto, en lo relacionado al desarrollo social, como es combate a la pobreza, como es el hambre y seguridad alimentaria, como es salud, como es educación, también el desarrollo económico y la productividad y la creación de empleos, y el objetivo 9 también, relacionado a la infraestructura resiliente y también a la industria sustentable en todos los sentidos y a la innovación. Entonces, no quise traducir los objetivos porque eventualmente se podría perder en algún sentido, se los dejé en el idioma que están los acuerdos y eventualmente en el siguiente quise… Un poco retomar el concepto de economía verde que muchas instituciones y organismos multilaterales hemos estado promoviendo, al menos desde 2008, 2009 a la fecha y en donde coincidimos con la OECD, y eventualmente la economía verde es un medio para lograr el desarrollo sostenible y desde que se empezó a promover lo que siempre hemos difundido y promovido es que es una economía que eventualmente busca tener tasas de crecimiento mayores, pero que al mismo tiempo conserve el capital natural, combata la pobreza, aminore la desigualdad social y eventualmente preserve el capital natural de las naciones. Porque eventualmente para muchos patrones económicos, y yo diría que la mayoría, las economías, el fundamento del crecimiento económico depende mucho del capital natural de los países, de las naciones y la manera en que ese capital natural es aprovechado. Entonces, yo diría que la economía verde, eventualmente aún y antes de la definición de esta agenda de desarrollo sostenible para el 2030, ya era una introducción a lo que nosotros ahorita ya estamos definiendo como el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a nuestro trabajo para los próximos 15 años. Entonces, un poco tomo nota de algunas palabras de la definición de que alguna vez yo, nuestro director ejecutivo, el señor Ahime Steiner, que dice que es una economía que es baja en carbono, es eficiente, es limpia en la producción, pero también es inclusiva en el consumo, basado en compartir, en la colaboración, en la solidaridad, en la resiliencia, la oportunidad y la independencia, que eventualmente son conceptos que se vuelven a repetir en la coherencia de políticas públicas y en la universalidad de la agenda 2030. Adelante. Y si nosotros partimos del concepto de economía verde, entonces más o menos si empezamos, por ejemplo, en que necesitamos conservar y manejar de una manera sostenible nuestro capital natural, entonces pueden ver cómo la producción, o sea, ya viéndolo en la nueva, en las definiciones de los ODS, vean cómo es producción y consumo sostenible que busca eventualmente bajar esos patrones que no necesariamente son sustentables y que están coayuvando a una degradación más alta y más rápida de los recursos naturales, eventualmente acción por el clima, la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. Pero eventualmente también esa es la base de lo que podríamos nosotros decir en nuestro trabajo en la Agenda 2030, pero lo que hagamos con esos objetivos va a tener una repercusión muy positiva, por ejemplo, en la suficiencia hídrica. Si nosotros conservamos bosques y conservamos ecosistemas, entonces el objetivo 6, que estaríamos coayuvando a un objetivo 6, que sería proveer agua y eventualmente que esa agua tenga un saneamiento, pero también coayuvamos a energía asequible y no contaminante, porque eventualmente estaríamos promoviendo el uso de energía limpia en los patrones de producción y consumo. También en las ciudades, que las ciudades sean comunidades sostenibles, pues eventualmente en patrones de vida y de consumo, ahí también estamos coayuvando a ese objetivo. Y la paz, justicia, instituciones sólidas, eventualmente la gobernanza ambiental, el derecho a un medio ambiente sano, es fundamental en las agendas nacionales de nuestros países. En los objetivos relacionados al desarrollo social está la pobreza y ahí eventualmente todos los análisis que hemos hecho de economía verde, no solamente en México, pero en el resto del mundo, nos dice que hay una alta correlación entre la pobreza extrema y el capital natural. Los pobres, los pobres más pobres del planeta y de nuestros países viven en donde están los bosques, donde están las montañas, donde están las costas y su ingreso depende en gran medida, llegamos más de un 70 por ciento, en algunos países llega un 80, un 85 por ciento, de los servicios de los ecosistemas en donde ellos viven. Es decir, si no les damos otros medios de vida y otros satisfactores, esa población que está en las zonas rurales, en zonas dispersas, va a seguir haciendo uso de los bosques o va a seguir realizando, por ejemplo, la pesca que no necesariamente es sostenible, pero eventualmente a lo mejor no pueden seguir las vedas porque es la única manera de tener un ingreso y de poder subsistir. Entonces, ese entendimiento de la pobreza y la extrema pobreza y la correlación tan fuerte que existe con los recursos naturales, es un eje fundamental de la economía verde que muchas de las instituciones promovemos y aplicamos. Hambre cero, pues también tiene una correlación muy fuerte con los recursos naturales. Salud y bienestar, si nuestras ciudades no son sostenibles en el tiempo, podemos crear megaciudades que eventualmente cada vez más tienen costos ambientales muy fuertes, como lo comentaba Eva, que es la calidad del aire, el costo económico y de salud cada vez es más alto, pero también el costo económico de la movilidad, pero también el costo económico de la competitividad, porque si una ciudad para las personas que tenemos cierta actividad económica en promedio, las ciudades, nuestra movilidad en esas ciudades es de tres o cuatro horas, pues lógicamente la productividad de nuestras empresas en esas ciudades es cada vez más baja. Y eso pues relacionado a costos de salud que están asociados a esa falta de movilidad, a ese patrón de vida que eventualmente nos da el sedentarismo y que ya hay costos de salud muy, muy altos en esos estilos de vida que no están siendo, no están probando ser sostenibles en el largo plazo. La calidad y su educación también, porque eventualmente el objetivo de tener una vida más sustentable y patrones de vida más sostenibles en el tiempo está relacionado mucho a la educación y a la educación ambiental. Y eventualmente los objetivos relacionados con el desarrollo económico, el desarrollo económico en términos de crecimiento económico, de trabajo decente y justo, que eventualmente nosotros lo hemos denominado como empleos verdes, junto con la Organización Internacional del Trabajo, y también la industria verde. La industria más eficiente y más competitiva es una industria que eventualmente tiene y usa mejor el agua, la energía, los materiales, el reciclaje, los recursos naturales de donde depende. Entonces, este es el concepto o la visión de lo que nosotros estaríamos diciendo o basando una economía verde, cómo contribuye o cómo se inserta en la nueva programación de nuestro trabajo con los objetivos de desarrollo del milenio. Y lo que yo diría es que la economía verde, desde su concepción, es precisamente eso, cómo podemos coinciliar las dimensiones económicas, sociales y ambientales, hacia un desarrollo sostenible y reconocer que esas dimensiones están correlacionadas fuertemente y que no las podemos analizar de una manera separada. Adelante. Y bueno, en ese sentido nosotros en la Agenda Mundial de Economía Verde tenemos herramientas y esquemas que han tenido muy buenos resultados, uno es el esquema PAGE, que significa Partnership for Action on Green Economy y este instrumento o esta iniciativa está conformada por cinco agencias de la ONU, está la Organización Internacional del Trabajo, está la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, está UNITAR, está por supuesto el PNUD y está PNUMA. Y es una iniciativa que se lanza en 2013, que cuenta con el apoyo político de muchos gobiernos, es un plan de siete años y actualmente tenemos ocho países que ya están siendo parte de esta iniciativa, como lo es Furkina Faso, Ghana, Mauricio, Mongolia, Perú, Senegal, Sudáfrica y una provincia de China. La meta sería tener en la iniciativa a 20 países, ya en lo que resta de cinco años para el 2020 y más o menos un presupuesto en asistencia técnica de 65 millones. Adelante. Y cuáles son las herramientas que nosotros ofrecemos a través de esta iniciativa que se denomina PAGE, pues primero que los gobiernos de los países expresen y sigan un compromiso, porque eventualmente pueden decir, sí, esto es moda, toman el tema de economía verde, hacen alguna cosa y eventualmente no continúan con ese trabajo, que es un trabajo de largo alcance y de largo aliento. También apoyamos la definición de reformas sectoriales, desarrollo de capacidades técnicas, formación de conocimiento, que yo creo que en economía y en muchos temas es una base fundamental y realizamos eventos globales para intercambios de experiencias de los países que están implementando esas acciones. Adelante. Y tenemos otra iniciativa que también es muy importante para nosotros y esa es una iniciativa conjunta con el PNUD y se llama Poverty Environment Initiative, que es PEI. Y esta iniciativa también opera en 20 países, coordina lo que comentaba, por ejemplo, Eva, esa coherencia de agendas y de objetivos internacionales. PEI lo hace a través de las agendas y las metas que se definieron en Río Más 20 con esta nueva agenda del 2030. Y los objetivos es básicamente lo que les comentaba anteriormente con los ODS, es por un lado el uso sostenible de los recursos naturales, reconocer también la importancia de la adaptación al cambio climático, el enfoque de reducción de pobreza es el enfoque central y enfocado principalmente en los grupos más vulnerables en ese contexto y hacer un trabajo de economía verde inclusiva. Adelante. ¿Cuáles son, por ejemplo, los principales retos para PEI, o sea, los principales retos de hacer que las políticas públicas consideren la pobreza y el medio ambiente como un eje central en su definición? Y bueno, esto es solamente algunas, tenemos documentos muy interesantes. Una sería definir oportunidades y retos y hacerlos principalmente en los ministerios o en las secretarías de finanzas. ¿Por qué? Porque en las secretarías de finanzas es donde se incide en la definición del gasto público, porque eventualmente muchos problemas ambientales y muchas causas de la pobreza se derivan en algunos casos de fallas de mercado que están provocando una degradación ambiental muy alta. Entonces, ahí, por ejemplo, esas definiciones y reconocimientos de fallas de mercado lo tenemos que hacer con las secretarías de finanzas y el reconocimiento de esa alta correlación que existe entre la pobreza extrema y el capital natural de nuestras naciones y que cada vez más está contribuyendo a una desigualdad social, porque en países como México o en regiones como América Latina casi o alrededor del 80 por ciento de la población de nuestros países está en zonas urbanas y eso lo que hace es también que el gasto público se vaya más a las ciudades, porque en las ciudades hay mayor poder político y económico. Entonces, la desigualdad social se deriva muchísimo también de la desigualdad en la aplicación del gasto público, que eso también tiene las dos dimensiones tan grandes en este país y en esta región, que es lo urbano contra lo rural y el equilibrio político y económico que se da en esas dos dimensiones 80-20. Y bueno, pobreza y objetivos ambientales es también cómo incidir en la definición de los planes nacionales, cómo incidir también en programas sectoriales, cómo hacer ese monitoreo y hacer una trazabilidad de esos resultados, y cómo poder guiar esos presupuestos, hacer presupuestos más coherentes, más integrales, pero también más eficientes, porque no necesariamente significa de incrementar presupuestos a diferentes sectores, significa de crear sinergias en los presupuestos, de hacer presupuestos más eficientes y de tener eventualmente una visión territorial en la aplicabilidad de programas, de políticas públicas y de presupuestos. Y bueno, eventualmente cómo promover mayores inversiones privadas en recursos naturales. Aquí también la OECD tiene una plataforma muy interesante que se llama, bueno, no recuerdo, pero está relacionado a Inclusive Green Investments y de hecho es una plataforma que se deriva del G20 y la participación de algunos bancos de desarrollo y del sistema financiero internacional. Y bueno, lo que nosotros reconocemos en PEI es que una buena política pública puede generar grandes inversiones, tanto inversiones privadas, nacionales o internacionales. Que esas buenas políticas públicas pueden también ser benéficas al capital natural, cuando esas políticas públicas están bien definidas y aplicadas y monitoreadas, por ejemplo, en la agricultura, en el sector forestal, en el sector minero, en gas, petróleo, en pesquerías incluso. Pero también esas políticas públicas que están generando esas inversiones privadas pueden tener resultados muy positivos como crecimiento y empleo, pero también, si no están bien aplicadas y bien monitoreadas, pueden generar rezagos fundamentales como incrementar la pobreza e incrementar la degradación ambiental. Y eso es lo que no queremos, porque eventualmente eso sucede en donde está nuestro capital natural y eso sucede donde están nuestros pobres más pobres, en México y en el resto del mundo. Adelante. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las herramientas en economía verde que nosotros ofrecemos como PENUMA? Pues eventualmente se hacen siempre análisis generales de economía verde para identificar oportunidades y opciones de política, pero luego ya se hacen análisis más puntuales, más técnicos, en donde se hacen escenarios de política pública con modelos econométricos y en donde uno define un escenario de una política pública y con esos modelos econométricos podemos decidir o podemos saber en un escenario de 20, 30 o 50 años qué pasaría si hacemos X política pública, qué efecto tendría en el crecimiento económico contra el business as usual y qué efecto tendría en generación de empleos y qué efecto tendría también en la equidad social. Entonces, es no solamente hacer una política por hacerla, sino darle los elementos a los tomadores de decisiones y más que nada en las secretarías de Hacienda de qué efecto económico en términos de escenarios podría tener esa política que eventualmente busca mayores inversiones en sectores en donde está el capital natural, por ejemplo. También desarrollo de capacidades en todos los temas relacionados a política fiscal, empleos verdes, manejo sostenible de recursos y eventualmente también plataformas de diálogo como también lo tiene la OSD y muchas agencias multilaterales. Adelante. Yo les quise como PENUMA, PENUMA con otro grupo importante de agencias internacionales y nacionales, hemos estado trabajando la Agenda de Economía Verde en los últimos cuatro años en México. Entonces, les quería mostrar cuáles han sido los avances de esa Agenda de Economía Verde en México, un poco retomando todos los instrumentos y las recomendaciones que hacemos tanto con PAGE como con PEI, que son nuestras iniciativas. Y bueno, lo que hicimos en México fue más bien la inspiración que siguió PENUMA para eventualmente definir la iniciativa PAGE, porque nosotros empezamos a trabajar mucho, bueno, al menos un año antes de cuando se definió PAGE a nivel internacional y era buscar que varias agencias de la ONU trabajáramos juntas en la implementación de esta Agenda de Economía Verde. Pero algunos de los avances que nosotros identificamos en política en Economía Verde en México podría ser y es que en el Plan Nacional de Desarrollo de México se define, el plan que está en vigencia 2013-2018, se define como objetivo México próspero y se inserta por primera vez el término de crecimiento económico. Esto también fue en gran medida por el apoyo de la OSD, porque la OSD dio una cesaría muy puntual y muy fuerte en la elaboración de la definición del Plan Nacional de Desarrollo que está ahorita vigente. Y bueno, ahí se define crecimiento verde y en donde se dice que es un crecimiento que preserva la riqueza natural, mientras genera riqueza, competitividad y empleos, que eventualmente pues es la definición que todos compartimos de economía o crecimiento verde. También en el programa sectorial de la Semarnat, el Promarnat, que también está vigente para este sexenio 2013-2018, gracias al trabajo que ya veníamos haciendo en un estudio de economía verde para México, la Semarnat toma indicadores verdes y entonces dentro del programa sectorial define como indicador el PIB verde, la línea base que se puso para el PIB verde era 1.07 y eventualmente la meta sería 2.14 o qué porcentaje del PIB de México está compuesto netamente por servicios ambientales, básicamente ese es el PIB verde y la generación de empleos verdes, ahí también se tomó de referencia, como marco de referencia el estudio de empleos verdes que la OIT hizo como contribución al estudio de economía verde de México y el INE hace su propio análisis considerando algunos parámetros y esquemas que desarrolla la OIT en aquel entonces y entonces también en empleos verdes se da como línea base 695.409 empleos con una meta para el 2018 de un millón de empleos verdes. Otro tema que nosotros vemos como muy importante y que es un elemento de política pública en economía verde es la agenda de cambio climático tan robusta que ha seguido México los últimos 10 años. En suma, podemos decir que el país ha desarrollado dos estrategias de cambio climático, dos programas especiales de cambio climático, ha definido y ha puesto en marcha una ley general de cambio climático en 2012 y también se ha comprometido recientemente, bueno, en marzo de este año con compromisos de reducción de emisiones a través de lo que se llama los INDCs, que esa es la nueva meta que como país tenemos en cambio climático. Adelante. Esto lo que eventualmente nos demuestra es que el país en términos programáticos ha definido como muy importante el objetivo de una economía baja en carbono y ahí, por ejemplo, esto es un resumen de lo que dice, por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático para la mitigación de gases de efecto invernadero y gases de vida corta. Al 2020, una reducción del 30 por ciento. Al 2024, también la Ley General de Cambio Climático define una composición, al menos en generación instalada, de 35 por ciento de energías renovables. Y al 2050, una reducción del 50 por ciento también de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de vida corta. Y en los INDCs, en línea con esas metas nacionales, podemos ver que hay una meta también al 2030 de una reducción del 22 por ciento de gases de efecto invernadero y de 51 por ciento de carbono negro. Otro tema que nosotros también vemos en cuanto a política fiscal y que son elementos positivos en la agenda de cambio climático es que el presupuesto, por ejemplo, para el sector forestal ha crecido un 300 por ciento en los últimos ocho años. Eso para nosotros es súper valioso porque ese gasto público incrementado se va a bosques, que es parte fundamental del capital natural del país y que es la base para que eventualmente se soporten todos los objetivos, tanto sociales como económicos, que podríamos tener en la nueva agenda de desarrollo. También cuentas verdes nacionales, desde hace muchos años, desde los años 90, el INEGI, en México a través del INEGI y la Semarnat han desarrollado estas cuentas nacionales verdes, siempre están en continuo mejora, sabemos que hay proyectos interesantes en donde también participa la OECD para mejorar estas cuentas nacionales para mejorar estas cuentas nacionales. Adelante. Reforma fiscal. La última reforma fiscal que tuvimos, se introduce el impuesto al carbono y ese impuesto ya es operativo a partir de este año 2015. En la reforma energética también se definen algunos avances, como la transición a gas, el país de usar algunos hidrocarburos más contaminantes está trasladándose a usar gas, las proyecciones, por ejemplo, de grandes inversiones que vienen de la reforma energética, una gran parte de esas inversiones se va a ir a ciclo combinado, además de explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, se ratifica en la reforma energética la meta que ya se había definido en la Ley General de Cambio Climático de energías renovables a un 35% para el 2024 y aquí sí es importante saber que las energías renovables, al menos en generación instalada en México, están alrededor de un 20%, pero de ese 20%, casi el 15% o alrededor del 15% es generación a través de grandes hidroeléctricas. Entonces, realmente las otras energías renovables o las energías renovables son solamente el 5%. Entonces, muchas agencias multilaterales y muchos organismos nacionales estamos a la espera de políticas públicas positivas y que reafirmen el compromiso que eventualmente la composición de las energías renovables se llegue a esa meta del 35%, pero con un apoyo importante a las energías, por ejemplo, a la geotérmica, a la solar fotovoltaica y a la eólica, que casualmente el país tiene el potencial de los potenciales más altos en el mundo. Entonces, sí, ese tipo de políticas públicas estamos a la espera de que eventualmente sean real derivados de las últimas políticas de la reforma energética. La reforma energética introduce, por ejemplo, como un incentivo para las renovables, la generación de certificados de energía renovable. Este mecanismo todavía no es operativo, todavía no sabemos cómo funciona ni cuál va a ser el precio. Entonces, bueno, estamos esperando que los resultados y la definición del nuevo mercado eléctrico y de este instrumento sean muy positivos para la generación de las energías renovables, solar, eólica, geotérmica, que es donde tenemos grandes potenciales. Hay una propuesta de ley de transición energética que desde el año pasado fue autorizada por el Congreso. Nosotros estamos a la espera y a la expectativa, esperamos muy positiva de que el Senado, ahora que reanuda sus trabajos, pueda considerar, discutirla y eventualmente pasarla. Y sería un gran aliento y una noticia muy positiva para México también, que esta ley de transición energética tal vez sea aprobada por el Senado y sea una gran noticia que México pueda llevar a la COP21 que se va a realizar en París en diciembre de este año. Eso es un tema muy importante para el país. Adelante. También, bueno, como resumen, hay organismos internacionales y nacionales que apoyan fuertemente la Agenda de Economía Verde, como por ejemplo Banco Mundial, la OECD, el BID, nosotros por supuesto, el Global Green Growth Institute, que es un instituto relativamente nuevo en donde México forma parte, ONUDI, OIT, la CEPAL, el PNUD, Conservación Internacional, el Instituto Global para la Sustentabilidad del Tecnológico Monterrey, mencionando algunos otros que eventualmente realizan cooperación respecto a economía y crecimiento verde. Y bueno, el país, afortunadamente el país ya realiza estudios de una calidad técnica muy buena en economía verde. Por ejemplo, nosotros iniciamos los trabajos del estudio de Economía Verde para México desde 2012, desde enero del 2012. El estudio se concluyó en 2014. Se hizo con el liderazgo de la Semarnat y del INEC y el apoyo económico y técnico del BID, de Penuma, de ONUDI, de OIT, de Conservación Internacional y del TEC de Monterrey. Este estudio es único en su tipo porque hace análisis de seis sectores al menos, pero también hace escenarios de modelos econométricos, que son modelos econométricos construidos para el caso mexicano. Normalmente hay otros países que usan modelos estándar, que no necesariamente tienen la composición de cómo funciona la economía de México. Y bueno, como les comentaba, a través de la OIT también se hizo un análisis que fue también de los primeros en su tipo a nivel global de empleos verdes para México. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, tanto de la importancia de Economía Verde dentro del nuevo contexto de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostrar que México tiene avances muy importantes de lo que se necesita, de esa coherencia y de amalgamar y hacer sinergias con las tres dimensiones del desarrollo sostenible y eventualmente la iniciativa de Economía Verde podría ser una gran herramienta para poder lograrlo. Muchas gracias. Gracias Dolores Barientos, representante del PINUMA en México. Muchas gracias por tu ponencia y por también hacer nuestra vida un poquito más fácil. Porque ahora ya conocemos, ya conocemos… Yo voy a hacer una cosa, tú te quedas con este micrófono y Eva, vale, así tenemos todos un micrófono, perfecto. Y ya conocemos los objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y les invito también a visitar nuestra página, página del PINUMA, página del CINUMA y también página del OCDE para que estemos más al tanto, ¿verdad? Pero yo sé que aquí en esta sala hay muchas cámaras de televisión, de fotos y también teléfonos celulares, hay los reporteros profesionales y también hay los reporteros aquí voluntarios, ¿verdad? Entonces, les quería invitar a subir a la página de ustedes, a Facebook, Twitter, medios sociales, con lo que ustedes están aquí experimentando, con la hashtag Agenda 2030, que es nuestro tema hoy. Y para ustedes que están nos acompañando por webcast, este es el diálogo, la coherencia de las políticas públicas en la transición hacia una economía verde y en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible directamente del Sino México, de la Ciudad de México. Y ustedes pueden enviarnos preguntas para los especialistas, creo que ahora vamos a pasar a esta parte. Ya quería invitar aquí al podio al señor Ernesto Soria, que es el analítico de políticas, señor de la OCDE, que está con nosotros, ¿no? Bienvenido, muchas gracias a usted. Y que nos va entonces a explicar cómo va a funcionar esta parte de preguntas y respuestas que vamos a hacer. Y las preguntas, bueno, tenemos aquí a Eva Dolman, pueden ser en inglés, pueden ser en… ¿se quiere sentarse aquí? Vale, sí, sí, claro, venga, estamos más cerquita. Pueden ser, claro, en español, para todo el mundo y siempre que hacemos el webcast, la belleza de eso es que tenemos preguntas que vienen de Estados Unidos, de África, de Guinea Ecuatorial, vienen de toda Latinoamérica, claro, y todas partes del mundo que hablan español. Y bueno, pueden enviar en inglés, en español, como ya dije, portugués, yo les puedo ayudar a traducir. Y hay otras lenguas aquí, alemán, francés, cuántas lenguas hay aquí representadas que yo no dije… Bueno, hay más, alemán, francés, inglés, qué es francés, très bien, merci. ¿Sí? Entonces, bueno, adelante, ahora con Ernesto Soria. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a unirme aquí al panel. Ernesto Soria, a sus órdenes, parte del equipo de Eva Dolman de la OCDE en París, trabajando en el tema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Y bueno, pasemos directamente a las preguntas, porque viene el segundo panel, donde tendré el gusto también de introducirlo. No sé si tengamos preguntas por acá. Tenemos un micrófono por allá. Les pediré, por favor, que antes de formular su pregunta, digan su nombre y la organización de la que vienen o representan. Muchas gracias. Evelyn Cervantes, del periódico Reforma. Mi pregunta va dirigida a Eva. Yo quisiera preguntarle primero cuáles son los principales retos para que México mantenga esta coherencia de política que ya ha venido trabajando y que al final del día cumpla con sus objetivos dentro de la Agenda 2030. Y por otro lado, si nos puede precisar qué tipo de acciones ella sugiere para que se mantenga esta coherencia de política que son requeridas para una transición exitosa, una agenda de economía verde. Y por otro lado, a Dolores, también preguntarle qué implicaciones representaría el hecho de que la ley de transición energética, pues nuevamente no se ha aprobado por parte del Senado. Es decir, todos esperaríamos que se apruebe previo a la COP de finales de año. Sin embargo, bueno, sabemos que tiene un retraso de más de seis meses que todavía está ahí. ¿Qué implicaciones tendría esto? Bueno, vamos a empezar entonces con la señora Eva Dolman y después con Dolores. Eva, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, creo que el reto más importante es tratar de romper los hilos, como lo mencioné, para poder obtener mayores oportunidades de diálogo entre las diferentes secretarías y entre los diferentes niveles locales, los niveles municipales y siento que México tiene una excelente base para ello, pero en estos mecanismos institucionales no se puede hacer suficiente énfasis en estos mecanismos. No podemos estar solos sentados en un salón y discutir prioridades de políticas con gente de diferentes secretarías y de esa manera podemos ver cómo aplicamos o cómo implementamos un objetivo y cómo con esto pudiéramos reforzar o lastimar otro objetivo. En muchos casos tenemos consecuencias no intencionadas de acciones de las políticas, no por algún deseo deliberado de tener una política conflictiva, sino porque no hay suficientes oportunidades para compartir esta información, para poder compartir las prioridades de la política, ya sea de manera transparente y no igual. Ese es un inicio muy importante y después empezar el proceso de mapeo para poder identificar las diferentes interacciones, dónde aparecen, y cómo podemos evitar los efectos negativos y cómo podemos identificar las condiciones a nivel internacional. Hay ciertos elementos que no se pueden implementar o no se pueden ver a niveles internacionales, como en el régimen de comercio internacional. Y si separamos ese tipo de temas de lo que México puede resolver, en términos de la sustancia, yo hablaría de los retos ambientales y de los éxitos, porque estoy impresionada de escuchar todas estas cosas que están haciendo y creo que los otros retos están más en el frente de la educación, de la desigualdad, de la pobreza. Y si vamos a continuar… Bueno, yo creo que la ley de transición energética es una oportunidad muy importante para eventualmente demostrar esta coherencia en políticas públicas, porque el país, por ejemplo, como ustedes veían, tiene ya una ley general de cambio climático, que es una ley muy importante para la agenda de sostenibilidad, pero eventualmente la ley de transición energética nos da la oportunidad de hacer sinergias importantes y de definir claramente cuál sería la ruta en el mediano y largo plazo para la seguridad energética del país, que eventualmente somos un país todavía muy dependiente de los hidrocarburos y que eventualmente los hidrocarburos es un capital y un recurso natural y nacional importante que tenemos que administrar de la mejor manera, pero también tenemos que administrar y manejar de la mejor manera estos otros recursos que nos da la naturaleza, como es la geotermia, es el viento y es el sol y que son recursos que nos darían ventajas no solamente en términos económicos, porque ya tanto la eólica como eventualmente la geotermia y en algunos años, muy pocos años, la solar con nuestro gran potencial nos van a generar beneficios económicos importantes, pero también vislumbrar que el desarrollo que ofrecen las renovables en su manufactura, considerando que México es un país con gran potencial y con la expectativa de consumo muy alto en términos de renovables, yo creo que también le daría una oportunidad muy importante al país para desarrollar esa industria de las renovables y hacer ese desarrollo de las tecnologías limpias en el país con la generación de los empleos que necesitamos para los jóvenes en muchas regiones del país. Entonces, por un lado tenemos la oferta de las renovables, por otro lado tenemos la demanda de las renovables, por otro lado tenemos los beneficios económicos en zonas, en México, por ejemplo en el norte, que hay gran potencial solar y que los consumos energéticos de las empresas y de los hogares son cada vez más altos, ahí ya es muy rentable tener, por ejemplo, un panel solar. Entonces, tenemos la ley de transición energética, nos daría instrumentos, nos daría incentivos, nos daría un rumbo de mediano y largo plazo para poder hacer uso de esos grandes recursos naturales que tenemos también y que podrían ser parte de la matriz energética y darle seguridad energética al país en el largo plazo. Por supuesto, no solo la coherencia, pero también marcos propicios, marcos regulatorios serán importantes instrumentos para esa transición. ¿Alguna otra pregunta por acá? A ver, aquí tenemos en la segunda fila. Por favor. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, mi pregunta es… Antes del nombre y de dónde viene. María Carolina Torres, formo parte de la unidad de cambio climático de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Mi pregunta está dirigida, bueno, a todos los panelistas en general, muchísimas gracias. Creo que en especial a la señora Dolores Barrientos va a mi inquietud, va a dirigir a mi inquietud. Sin duda alguna, México tiene avances muy importantes en tema de cambio climático, compromisos de reducción de emisiones, toda la planificación que veo que está dirigida para la diversificación de la matriz energética. Pero mi duda está, ¿qué avances o dentro de la planificación, cómo está inmerso objetivos en cuanto a adaptación al cambio climático? Por lo poco que conozco, me atrevo a decir que amenazas fuertes como huracanes, inundaciones en cascos urbanos o en la periferia de ciudades, pudieran representar riesgos importantes para el país. Y quisiera saber cómo están enfrentando estos temas por variabilidad climática. Gracias. Dolores, adelante. Sí, bueno, yo creo que el cambio climático por lo menos los últimos 10 años ha sido la columna vertebral de la agenda de medio ambiente en México. Entonces, yo creo que este país ha sido un líder y eventualmente en la implementación tanto de programas como de políticas y eventualmente de hacer efectivo el gasto público, dentro de la estrategia de cambio climático hay un apartado fundamental en adaptación, en el PEC también hay un tema fundamental en adaptación, pero yo creo que el cambio climático está en los pueblos, en las ciudades, en los asentamientos, como tú decías, y en la medida en que esos planes y programas puedan permear a las localidades y a las comunidades respecto a hacer ciudades y edificaciones y eventualmente infraestructura más resilientes, pero también el conocimiento de cómo hacer las cosas a nivel local. Yo creo que la estrategia y el programa tienen un capítulo muy rico en el tema y eventualmente, bueno, aquí está en el panel posterior va a estar el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que eventualmente podría ahondar en ese tema, pero eventualmente el cambio climático yo creo que está muy bien cubierto por la política pública de México. Antes de continuar con las preguntas aquí en la sala, quisiera también dar la oportunidad a aquellos que nos están siguiendo a través del webcast y aquí tengo una pregunta para Dolores, de parte de Violeta de la Universidad Autónoma de Baja California y la pregunta es la siguiente, ¿cómo está considerado el papel de las áreas naturales protegidas en el crecimiento verde y en el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030? Si pudieras contestar. Muchas gracias. Bueno, pues es un tema que a mí me gusta mucho porque las áreas naturales protegidas, yo las llamo el corazón de nuestro capital natural. Entonces, lo que hagamos con las áreas naturales protegidas tiene un efecto fundamental en la pobreza, porque como comentaba en mi presentación, en esas áreas, en esas zonas es donde viven las comunidades que desafortunadamente no han tenido el desarrollo esperado, las comunidades que eventualmente están en una situación de pobreza o en una situación de pobreza extrema y en donde gran parte de su ingreso disponible y su ingreso familiar depende de los recursos que les da la naturaleza. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo en la Agenda de Economía Verde de México es, no está en este momento, pero quisiéramos que sea parte de nuestro trabajo, después de todo lo que hemos hecho en la Agenda, es tener indicadores de movilización de recursos, tratar de que tanto los recursos públicos como algunos esquemas con recursos privados lleguen y se hagan mayores inversiones en donde está el capital natural y en donde están las zonas rurales. Y eso eventualmente en algunos proyectos que ya estamos implementando en unas áreas naturales en Chiapas, en Oaxaca y actualmente en la Sierra Tarahumara, que aquí está nuestro director de proyecto, está dando resultados inmediatos. O sea, el buen manejo del capital natural con algunos incentivos de movilización, al menos de recursos públicos, está dando resultados muy positivos en el combate a la pobreza y en otras alternativas de vida que no sea vivir solamente de los recursos naturales. Entonces, yo creo que ese es el corazón también de la Agenda del Penumen México. Muchas gracias, gracias Dolores, gracias por contestar estas preguntas. Les quería decir que nos están llegando muchísimas preguntas por webcast y vamos entonces a tentar acomodarlas a todas. Y aquí también hay una pregunta y vamos a hacer una corta pausa, yo creo, de 10 minutos, antes de pasar al segundo bloque. Pero antes de la pausa tenemos una pregunta. Entonces, ladies first, ¿está bien? Ok, muy bien, muchas gracias. No, no, la señora por favor y después el señor… Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Manzanera de la Semarnat. ¿De Semarnat? Semarnat. Vale, es que no oímos el micrófono. Vale, adelante, gracias. Bueno, la pregunta es, todo el tema de Economía Verde a mí siempre me ha parecido muy interesante, la coherencia de políticas públicas, etcétera. Sin embargo, quisiera ver en la discusión de los grandes pueblos cuál es la diferencia ahora de lo que hubo hace cinco años o hace cuatro o hace… porque la verdad es que los objetivos del desarrollo del milenio difícilmente se cumplieron y entonces como que en el discurso todavía no encuentro cuál es ese cambio sustancial que nos va a hacer conseguir los del post-milenio, los de los siguientes. Entonces, creo que no veo una gran diferencia y no entiendo por qué si no se pudo antes se podría ahora. Esa es una pregunta. Y eso va complementado, por ejemplo, con una cosa que decía Dolores, que a mí en lo personal no es una posición personal, pero me parece muy interesante, que tiene mucho que ver con mecanismos de solidaridad, de empatía, de inclusión, de ta, 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 de una serie de cosas que no necesariamente regula el mercado. Entonces, cómo aseguras que esos criterios se adecuen a la política, ni los domina el mercado ni los domina la política. Entonces, cómo entran todos esos conceptos que vienen en la definición de Economía Verde. Y por último, hay un problema que siempre también se habla de crecimiento y crecimiento verde. Y bueno, todo el mundo sabe que el problema de la economía no es un problema de crecimiento, es un problema de distribución y de redistribución también de las cosas. La tasa de crecimiento de la economía a nivel mundial en los últimos 30 años es del 1%. O sea, el 1% no es un crecimiento grandísimo para pensar que los países, por ejemplo, como nosotros en desarrollo, vamos a tener tasas sostenidas de 5%, 6% o 7%, que es lo que nos podrían sacar realmente de una situación de pobreza. Entonces, ¿qué pasa en términos de esta coherencia de políticas con respecto a esta redistribución de todos los capitales? Y pues bueno, eso sería. Gracias. Adelante, Eva. ¿Tú quieres comentar algo al respecto? La primera parte de tu pregunta es, ¿qué es diferente y qué va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Siento que obviamente se va a requerir mucho tiempo para poder implementar esto. Es algo, ese va a ser un proceso muy largo para desarrollar mecanismos, indicadores. Cada país va a tener que desarrollar su propio plan de acción con sus propios objetivos nacionales. Siento de todas maneras que los cambios de las DSCPs o de las ODSs o ODNs es que se ha basado en una enorme consulta con los sectores privados, con los gobiernos, mientras que las MDGs lo hicieron por parte de los burócratas o los ODNs. Entonces, todo el mundo está proporcionando rendición de cuentas. Todo el mundo se va a asegurar que los gobiernos rindan cuentas en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, ese es uno de los indicadores más importantes. Nada más rápido, yo creo que esta nueva agenda del 2030 nos obliga a todos, no solamente a los gobiernos o a las agencias multilaterales, nos obliga a pensar en coherencia, a pensar en sinergias y a pensar en eficiencia. Porque eventualmente cuando tengamos que hacer ese aterrizaje para la implementación de estos nuevos objetivos, tendríamos que hacerlo de esa manera, de otra manera no podríamos entregar resultados. Eso es un reto de operatividad y es un reto estructural muy fuerte. También va a ser un reto para los gobiernos nacionales, porque eventualmente sí es evidente que todavía trabajamos, tanto a nivel global como a nivel nacional, trabajamos por sectores. Entonces, si mi meta era saneamiento de agua y reducción de emisiones, entonces no nos obligaban, a lo mejor en el esquema anterior, no nos obligaban a ver más allá de eso y a ver los impactos directos o indirectos de ese objetivo y la correlación que tenía el objetivo que yo alcancé en medio ambiente respecto al objetivo social o económico. Entonces, yo creo que el approach y el aterrizaje que se le tendrá que dar a esta nueva Agenda 2030 va a ser mucho más interesante con un alto nivel de correlación y de sinergias. Respecto a tu pregunta de la economía verde versus la tendencia de crecimiento económico global, nada más te voy a comentar rapidísimo y para eso yo como economista, aunque no lo crean, soy economista y también ambientalista, pero para eso precisamente el conocimiento que nosotros damos en economía verde es fundamental. En los escenarios que nosotros hicimos en el 2013, que bueno ya tienen un tiempo, en el modelo econométrico que usamos para México, nosotros hicimos un escenario y te digo que con nosotros, bueno esto lo hicimos con los mejores economistas que tiene México y es un trabajo muy valioso, tomamos, dijimos casi el 1.7, 1.8 por ciento del PIB de México se va a subsidios a los energéticos, ¿qué pasaría si? Eso se llama escenario, ¿qué pasaría si? La mitad de ese subsidio a los energéticos en ese momento lo invierto a eficiencia energética y a promoción de renovables y la otra mitad hago transferencias directas hacia la población más pobre de este país, esa era una combinación, era un escenario de economía verde, hicimos el modelo, lo corrimos, fue en ese entonces, yo creo que el INEC tiene los datos en este momento más exactos, fue a 10 años y los resultados con las características de la economía mexicana que no es muy diferente a la actual, nosotros más o menos estábamos programando que el crecimiento económico de México iba a ser alrededor de un 2 por ciento, que es lo que ha hecho los últimos 25 años y que depende en gran medida del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Bueno, el modelo lo que nos arrojó, a diferencia de lo que tú opinas, es que la economía de México crecería casi un 1 por ciento más que si no se hubiera hecho eso, entonces yo creo que para eso está el conocimiento y las herramientas técnicas que nosotros ofrecemos en esta agenda. Muchas gracias Dolores, tenemos ahí una pregunta pendiente, pero les quiero decir que en tiempo hemos rebasado un poquito el programa, entonces quizás recuperemos algunas de las preguntas que todavía tienen algunos de ustedes en la siguiente sesión, entonces vayamos a esta última pregunta para esta sesión, para dar paso a la siguiente, por favor. Daniel Chacón de la Iniciativa Climática Regional de América Latina, yo quiero aprovechar el micrófono con la venia del panel para comentar un par de cosas sobre la ley de transición energética. La ley de transición energética introduce metas intermedias para la consecución de la meta del 35 por ciento, algo que la Laerte, donde originalmente se planteó esta meta, no tuvo y que por lo tanto el resultado de la Laerte para promover las energías renovables fue muy pobre. Ahora, la ley de transición energética, aparte de las metas intermedias, también tiene una precisión para lo que pueda incorporarse posteriormente como con el concepto de energía limpia, porque el concepto cambió de energía renovable a energía limpia y para que no entre cualquiera, como se puede dar el caso al club de las energías limpias, la Laerte tiene una condicionante, sin embargo lo que atora la Laerte ahorita en el Senado es que se quiere quitar esa condicionante, para qué, para que el gas natural sea considerado como una energía limpia. La única cuestión aquí sería, cómo quedaríamos como país ante el concierto de las naciones, si de un 2 o 3 por ciento o de 5, como decía la maestra Barrientos, que de energías renovables reales, ahora pasamos con energías limpias a un 20 o un veintitanto por ciento, si el gas natural también se considera como energía limpia dentro del ciclo combinado, en la fase de recuperación de calor, pasaríamos automáticamente a un 44 por ciento de energías limpias ya. Es decir, México sería, a excepción de los grandes generadores con hidroelectricidad, el país más limpio del planeta y seguramente tendríamos muchas delegaciones en el mundo viniendo a ver cómo le habíamos hecho a los mexicanos para llegar a ese nivel. Esa pequeña candado que tiene la Ley de Transición Energética, es lo que está ahorita atorando su aprobación en el Senado. La Ley de Transición Energética también recoge cosas que quedaron pendientes en la Reforma Energética, como el tema de eficiencia energética que no está en ningún lado, el tema de generación distribuida que se refuerza y precisamente a través de la transferencia de subsidios a generación distribuida, el tema de las redes inteligentes y el tema de la investigación y desarrollo también. Esta ley fue aprobada en Cámara de Diputados, aquí se encuentra la diputada Marisa Ortiz, que fue la que impulsó esta ley en Cámara de Diputados, sin embargo, ahora en Senadores está atorada. La petición es que quienes pueden hacerlo y hablar con sus senadores manifiestan su aprobación, después de leerla, de la Ley de Transición Energética. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Vamos a hacer una cosa, vamos a saltarnos la pausa y vamos a dar paso a una pregunta más, de este lado, que no hemos pasado el micrófono, por favor. Y les pido también que las preguntas sean breves, si tienen algún comentario también que sea breve, estamos limitados de tiempo. Muchas gracias. Buenos días, Giselle Robles de la Gerencia de Protección Ambiental de Comisión Federal de Electricidad. Aprovechando justo el comentario que hacían acerca de los subsidios al servicio eléctrico, en ese sentido va mi comentario acerca de la coherencia de la política, cuando la promesa del gobierno ha sido bajar tarifas. Entonces, ¿cómo vamos a bajar las tarifas? ¿Cómo vamos a generar energía limpia? Y eso ha unado un poco al crecimiento poblacional que tiene México. Quiero creer que en todos estos objetivos que revisamos de educación y pobreza, debe de haber algo acerca de la planificación familiar, que poco he visto en este país y en muchos otros donde ese es el principal problema, donde tenemos que tener el crecimiento poblacional. ¿Algún comentario? La siguiente pregunta. Es decir, que se generen incentivos para seguir. Bueno, yo creo que eventualmente las metas y los programas, al menos en el sector energético, se están cumpliendo muy bien y eventualmente hay un incentivo real para bajar las tarifas eléctricas con la reforma energética. Mi contribución a tu comentario sería que sí, que sí es factible que en el mediano y largo plazo podamos tener tarifas eléctricas más eficientes y que la incorporación de las renovables en ese sentido, a diferencia de lo que muchos otros comentan, de que eventualmente las renovables son muy caras, nuestra consideración es que no. La generación, por ejemplo, de viento en México ya es comparable con el costo de generación de gas y eventualmente hay estudios de agencias muy serias como Pricewaterhouse que lo dicen. Nosotros, las proyecciones que tenemos del costo por kilowatt instalado en solar fotovoltaico a nivel global por las grandes inversiones que se están dando en Estados Unidos, en China, en India, en Alemania, nos dice que esa tecnología entre dos y tres años va a ser una tecnología comercial, o sea, con precios muy competitivos. Y bueno, si consideramos que si tú vivieras en Mexicali o en Obregón o en mi mismo Saltillo, Monterrey, y pagas al bimestre una familia con cuatro integrantes sin subsidio eléctrico, al bimestre paga entre cinco y seis mil pesos, ¿por qué? Porque las condiciones climáticas son extremas. Entonces, yo creo que ya esas familias, aún y con el precio que tiene el solar fotovoltaico ahora, ya es muy rentable, pero hay muchas barreras, hay mucha desinformación y eventualmente, por eso es importante la ley de transición energética para crear información, campañas, políticas coherentes al respecto. Muchas gracias. Con esta respuesta cerramos esta primera sesión, vamos a invitar a los siguientes panelistas y no hacemos el receso, estamos un poco retrasados en el programa. Muchas gracias. 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 Welcome, UNICEF Goodwill Ambassador, renowned singer, and devoted advocate for children's rights, Shakira. Nosotros vivimos en un mundo en el que muchos de los que nacen pobres van a morir por. Y es up para nosotros de ser la primera sociedad para erradicar la pobreza y llevar la justicia y la igualdad a las personas más desenfranchisadas en el mundo. Nuestros niños tienen el derecho a las oportunidades iguales, a durar, a ser feliz y saludables y seguros. Ahora es el momento de no solo imaginar, sino hacer. Esto es para Aylan Kurdi y Galip Kurdi. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all for people living for today. Durante la primera parte vimos ya un poco sobre la naturaleza de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la visión tanto de la OCD sobre la coherencia de políticas para el Desarrollo Sostenible y cómo este enfoque o este marco puede ser aplicado a la nueva Agenda y la visión de Penuma sobre Economía Verde y cómo la Economía Verde puede también ser aplicada a la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Y bueno, para hablar ya más concretamente sobre los esfuerzos que a nivel nacional se van a hacer para ejecutar esta nueva Agenda, tenemos hoy con nosotros a dos distinguidas panelistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de diferentes áreas. Tenemos con nosotros a Viviana Gómez Mínimos, que es coordinadora de la Agenda de Desarrollo POS 2015 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también está con nosotros Raquel Reyes, que viene de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Quisiera empezar con Viviana, porque sería muy importante conocer cuál fue la visión que México tuvo durante el proceso de negociación, que como sabemos fue un proceso largo de más de dos años para que la comunidad internacional formulara y acordara estos objetivos que ahora tenemos de la Agenda 2030. Cuál fue la visión de México, cuáles fueron las prioridades, cómo ve México esa agenda, cuáles van a ser, si es que se están planteando los mecanismos para ejecutarla y dentro de este contexto, cómo se inserta el tema de coherencia de políticas y por qué no el tema de economía verde. Adelante Viviana, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por el espacio a la Cancillería. Y bueno, como bien lo decía Ernesto, yo les voy a hablar de cómo se dio el proceso de negociación y cuál fue la participación de México. México participó muy activamente en el grupo de trabajo de los ODS, que dieron luz a los 17 objetivos y a las 169 metas. Y fue un proceso muy interesante, Ernesto decía que fue un proceso de más de dos años. Al principio el PENUMA y ONU Habitat, por ejemplo, fueron muy participativos en la discusión, en los debates que se daban y se presentaban desde enfoques teóricos, programáticos. Y eso fue un proceso de aprendizaje entre países, entre expertos, agencias y también sociedad civil. La sociedad civil estuvo presente desde estos debates. Se da posteriormente la negociación de las metas y en este año, a partir de enero, el 2 de agosto, que finalmente sale ya la Agenda 2030, se negocia el marco de desarrollo, o sea, cuáles son los elementos que debe contener un marco de desarrollo sostenible. Y cuáles fueron las prioridades de México en la definición de esta Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Bueno, México siempre planteó la conformación de una agenda integral y quizás desde la parte social, la pobreza multidimensional fue una de las prioridades nacionales dentro de la negociación de las metas. Se logró incorporar en un inicio, al inicio de la negociación, la pobreza se seguía midiendo en función del 1.25 dólares, o sea, desde esta perspectiva unidimensional, y México logró incorporar y reducir la pobreza en todas sus dimensiones, pero en función de los conceptos nacionales, por ejemplo, lo que hace México con el Coneval, los países adaptarán estos enfoques de pobreza multidimensional en función de sus realidades nacionales. Quizás aquí, viendo en este enfoque de coherencia de políticas públicas, habría que comenzar a pensar a la pobreza multidimensional desde la perspectiva de la dimensión ambiental, porque me parece que la medición, por ejemplo, del Coneval no tiene tan claramente incorporada la perspectiva ambiental. Otro tema que México impulsó como un tema transversal, como un eje rector de las metas y de los indicadores, ahorita también estamos en un proceso de definición de indicadores en el marco de la Comisión de Estadísticas de la ONU, de la que INEGI es parte, fue la inclusión social y económica, entendida como aquella vía de política pública para reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades para el desarrollo. El pleno respeto a los derechos humanos también fue otro de los elementos que México tenía prioridad. Quienes hayan estado en la negociación habrán visto cómo la perspectiva de derechos humanos, como se dice en el lenguaje de Naciones Unidas, fue un tema muy contencioso, pero finalmente creo que esta agenda puede ser transformadora, porque retoma muchos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Otro tema que apoyó México es… les voy a hablar de manera general y después voy a aterrizar un poco más, el interés de este foro es más bien lo ambiental, pero sí quiero hablarles de la percepción, de la visión general de México. Otro tema que también México apoyó fue los derechos de las personas inmigrantes con independencia de su estatus migratorio y un tema que aquí me parece, hablando de coherencia de políticas, es muy importante, es la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y de mujeres. En la mesa que nos precedió, creo que en ningún momento se hizo referencia a la igualdad de género y me parece que este objetivo 5 sobre la igualdad entre hombres y mujeres, aparte de ser transformador, pues se relaciona mucho también con el medio ambiente, el cambio climático afecta de manera diferenciada a las mujeres y a los niños, por ejemplo, las mujeres son actoras muy importantes para el uso y la conservación de la biodiversidad. Entonces, me parece que la igualdad de género es también… La Agenda 2030 en sí es una agenda muy sensible al género, entonces habrá que comenzar… México, como ustedes saben, el Plan Nacional de Desarrollo tiene incorporada la perspectiva de género en sus lineamientos, pero habrá que empezar ya a ver cómo los países cruzaremos políticas de igualdad, políticas de inclusión, políticas de igualdad de género y políticas sustentables. Otro tema que se ve reflejado en el objetivo 16 de los ODS, otro tema que a México le interesó mucho en la negociación, fue el Estado de Derecho como habilitador para el desarrollo, el Estado de Derecho entendido como aquel habilitador para crear leyes de protección, por ejemplo, al medio ambiente, de provisión de servicios básicos. Ahorita pensaba en las pláticas de la mesa pasada, la vivienda, el efecto que tiene la vivienda para mejorar la calidad de vida de las personas, que sin duda es un servicio básico, pero también tiene que ver mucho con la sustentabilidad. Y bueno, también hablar de Estado de Derecho, en sintonía con lo que se discutió hace un rato, es también hablar de instituciones eficientes, de los principios de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la participación social. Y ya más enfocado a la sustentabilidad, México también abogó mucho por la conservación de la biodiversidad, de hecho como ustedes sabrán, el año que entra se dará la COP 13 sobre biodiversidad, y México, la prioridad de México es que la biodiversidad también pueda ser transversal a otros sectores de la economía, como la agricultura, los bosques, la pesca y el turismo. Y ese también fue un tema que se defendió mucho en la negociación de la agenda, el agua como un derecho humano, es otro de los temas, otro objetivo, el objetivo 12 sobre los patrones de consumo y producción sostenible, ya hace rato Dolores nos hablaba, que es un driver para la sustentabilidad, fue otro tema que también apoyó mucho México, y que también fueron temas que se apoyaron en la agenda de financiación de Arisabeba, el combate al cambio climático, por supuesto, y las necesidades de los países de renta media. Entonces, esos fueron los temas que apoyó México junto con otros, pero digamos que en estos enfocamos nuestros esfuerzos, y también les decía que este año se negoció el marco que debe acompañar a la aplicación de estos objetivos, y bueno, México propuso que dentro de los principios, en la parte declaratoria, pues quedara muy claro el papel que tiene la perspectiva de derechos humanos, la inclusión y la sustentabilidad, como principios rectores para las políticas públicas y eventualmente para la elaboración de indicadores. Como parte de la implementación, México apoyaba la construcción de una agenda integrada, donde estas tres dimensiones, la social, la económica y la ambiental, pues realmente tuvieran una interconexión clara, que sin duda ese es el gran reto que no sólo tiene México, sino todos los países. Hay que hablar que esta agenda no es una agenda central en las personas, y es una agenda universal, entonces es una agenda que se tendrá que aplicar a todos los países con independencia de su nivel de ingreso. Y el otro componente, que creo que México tiene capacidades institucionales instaladas, tiene que ver con el seguimiento, la medición y la evaluación. Entonces, este seguimiento se ha propuesto en tres niveles, y México le agregará un cuarto nivel, que será el nivel local de trabajar con estados y municipios. Y bueno, como les decía, a la Cancillería le interesó tener un papel relevante en la negociación, y tanto el año pasado, pero particularmente este año, la Cancillería organizó una serie de eventos internacionales, para justamente hablar de los retos que traerá consigo la implementación de los ODS. En marzo organizamos un evento con Reino Unido, a la que vinieron representantes negociadores de varios países, de más de 20 países, agencias internacionales, también sociedad civil, sector privado, y ahí discutimos, dada la naturaleza interconectada que tienen estos ODS, cuál debería ser el papel de las instituciones. Y bueno, el Estado de Derecho, esa fue una de las conclusiones, el Estado de Derecho es un elemento sustancial para acceder a la justicia, para la participación, y como les decía, la calidad de las instituciones. Y otro elemento que también me parece que tenemos que discutir, se refiere a la revolución de datos y la creación de sistemas estadísticos y de medición, que a final de cuentas están relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. También realizamos un taller, la siguiente por favor, que para mí fue muy interesante, porque fue un taller que nos lo facilitó Save the Children, trabajamos muy cercanamente con sociedad civil, y Save the Children se nos acercó para realizar un ejercicio, era un ejercicio que se propuso en varios países del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo, pero el modelo que se decidió hacer en México fue de conjuntar a diversos países que habían participado de manera importante en la negociación para analizar qué retos tenían los países, las instituciones para la implementación de la Agenda ODS. Y fue interesante porque a este taller vinieron tanto personas de los ministerios de planificación, de finanzas, de los institutos de medición, los negociadores de la Agenda, en el caso de México asistieron las secretarías de Desarrollo Social, de Semarnat, también estuvo Hacienda, estuvo Economía, digamos que tratamos de tomar a los pilares de la Agenda, y bueno, nos acompañaron Colombia, Guatemala y Perú, y fue un intercambio muy interesante, creo que los cuatro países contamos con estructuras institucionales y legales que nos habilitan para empezar cuanto antes la implementación de los ODS, pero bueno, les voy a platicar un poco de las conclusiones que se dieron en ese taller, y bueno, una de las principales es que la aplicación de los ODS, sin duda es una responsabilidad nacional, es una responsabilidad que tiene que apelar a todos los órdenes de gobierno, pero particularmente a los niveles de gobierno, entonces México sí tiene el interés de que los gobiernos locales se vayan, que vayan instrumentando poco a poco esta agenda. Otra, hablando desde la perspectiva de la coherencia de políticas públicas, pues tiene que ver con la alineación de los ODS a los planes, al Plan Federal de Desarrollo y a los planes estatales o locales de los ODS. En materia de medición, también se habló de la necesidad de tener autonomía institucional, porque permite trascender las administraciones, creo que los ODS, a diferencia de los ODM, tienen un potencial para institucionalizarse, para justamente trascender a los cambios sexenales. Y bueno, aquí también el papel de la sociedad civil y de los medios es importante, creo que un reto que tenemos como países y como sociedad es apropiarnos de los ODS, que la gente no sólo los entienda, que los tomadores de decisiones realmente analicen o analicemos lo que implica una agenda tan integrada como esto. Y uno de los retos que salió como conclusión es que se tiene que generar mayor coordinación interinstitucional e intersectorial. Las dependencias tendrán que trabajar de manera más cercana y tendrán que trabajar con otros niveles de gobierno. Con respecto a la medición, también se tendrán que fortalecer capacidades de medición a nivel local, se tendrá que trabajar en la desagregación de los datos, aunque aquí hay que cuidar que no haya un exceso de datos que sea inmanejable, entonces también la tecnología tendrá que jugar un papel importante para hacer públicos estos datos de manera accesible, de calidad. Entonces, ese también es un reto, se tendrá también que invertir en eso. El presupuesto, los dineros, es un elemento que tiene que ser fundamental para la aplicación de esta agenda. Y el presupuesto no sólo para fortalecer estas capacidades en materia de medición, sino también para la aplicación de cada uno de los objetivos. Y otra de las conclusiones es que no hay que asumir que lo que funcionó con los ODM tiene que funcionar con los ODS. Creo que los ODS nos abren la puerta para imaginar soluciones, para realmente hacer que la coherencia de las políticas públicas, recordemos que estas son políticas de mediano y largo plazo, entonces eso implica una reformulación de políticas para el desarrollo. Y bueno, ya les hablé hace un momento de la pobreza multidimensional y de los indicadores basados en inclusión social, eso fue algo que también apoyó mucho México en la negociación. Justo la oficina de la presidencia que está encargada de la medición de los ODM, cuenta con un proyecto, hay ahorita un proyecto piloto, con el PNUD y la MECSID, en torno a generar indicadores basados en inclusión social y de los 17 objetivos se tomaron 11 objetivos, están en trabajo. Pero bueno, sin duda es interesante el papel que tiene la medición para la aplicación de las políticas públicas. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del análisis que se hizo, de cómo está preparada la Administración Pública Federal para aplicar esta Agenda del Desarrollo, todas las dependencias de gobierno señalan que sí se tienen los marcos institucionales y legales para aplicar la Agenda. Pero, como les decía, es necesario fortalecer esta coordinación interinstitucional, considerar la implementación local, entonces el gobierno federal tendrá que trabajar de manera más cercana con los gobiernos locales, porque la Agenda, hace rato se mencionaba en la mesa anterior, el espíritu es de esta Alianza Global del Desarrollo en donde participan todos los actores, tanto de la sociedad como actores gubernamentales. Entonces, con respecto a la factibilidad financiera, el análisis que se hizo es que hay que considerar con qué recursos se cuenta, cómo se distribuyen y aquí el papel de la cooperación internacional juega un papel importante. Y con respecto a la factibilidad técnica referida a la medición, bueno, se partirá de una línea base del 2015 y el reto que se tiene es cómo hacer que haya armonía entre las metas y particularmente los indicadores. Y aquí el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica será el pilar para construir la Plataforma Nacional de Información. Y bueno, estamos ya, el primero de enero entra en vigor la Agenda 2030 y todos los países están ya llamados a ver de qué manera se va a instrumentar esta Agenda con sus 169 metas. México ve a la Agenda 2030 como un compromiso de Estado. Ya ayer en la inauguración de la 70 Agonu se señaló el papel o el compromiso que tiene México de llegar a 2030 al desarrollo sostenible. Pero hay que partir de la experiencia de los ODM, que sin duda los ODM ayudaron a mejorar la política social, a la construcción de un sistema de monitoreo y medición. Creo que esa es una de las lecciones aprendidas de los ODM. Y este sistema propició la operación, la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional que es el Comité Técnico Especializado de Información y Seguimiento de los ODM que integra a más de 20 dependencias del gobierno federal. Tendrá que ahora ampliarse este comité y que tiene como brazo técnico al INEGI. También se encuentra el PNUD. Y sin duda me parece que este tipo de experiencias institucionales nos ayudan a definir el diseño institucional que requiere la instrumentación de los ODS. Entonces, la Agenda 2030 es un plan de acción para los próximos 15 años. Lo que requiere recursos tanto financieros como institucionales. ¿Y quiénes son los actores que deben participar en su cumplimiento? Por supuesto, el gobierno federal, el Congreso. El Congreso tiene un papel fundamental. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre modificar el artículo tercero para introducir a la educación para el desarrollo sostenible como un marco de la educación. Pero bueno, la creación de leyes y presupuestos es fundamental para alcanzar esta ley. Yo por ahí vi un punto de acuerdo del Senado que exhorta a que ya haya comisiones de seguimiento. Hay una en la Cámara de Diputados sobre los ODM, pero se exhorta que haya una comisión de seguimiento de los ODS. Los gobiernos y legislaturas estatales también tienen un papel importante para la gobernanza local, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado. ¿Y cuáles son las tres tareas inmediatas que tiene el gobierno? Pues bueno, incorporar la perspectiva de los ODS en sus agendas, en sus agendas sectoriales e irlas interconectando, mantener esta adecuada coordinación entre instituciones y organizaciones involucradas en el cumplimiento, lo que les señalaba hace rato, y seguir trabajando en la medición puntual de los avances en el logro de las metas. Y bueno, yo les voy a hablar de lo que se está haciendo en medición porque es ahorita digamos la plataforma institucional con la que cuenta México para su posterior implementación. Este comité que les señalaba no fue creado en 2010, recordemos que desde el año 2000 que se adoptaron los objetivos de desarrollo del milenio, pero realmente que fue después en el año 2005 que se contaba con indicadores, se empezaron a hacer reportes del cumplimiento de los ODM, pero de una manera quizás un tanto irregular y es en 2010 cuando se decide crear este comité que está ya institucionalizado y que como les comentaba cuenta con la participación de varias dependencias del gobierno federal y el INEGI como su brazo técnico. Se encarga de la información nacional y estatal. Este último informe de avances de los ODM cuenta con un apartado grande de cómo han avanzado los ODM en los estados, el Coneval ayudó a integrar ese capítulo y en la actualidad opera con 80 indicadores este sistema y bueno, lo que sí se tiene la intención es de que se generen informes periódicos cada dos años en torno al avance de los ODS. entonces se está transitando la oficina de la presidencia está trabajando de manera muy cercana con el INEGI para transitar hacia el comité técnico especializado de los ODS por supuesto se tendrá que ampliar la membresía recientemente por ejemplo se incorporó la Secretaría de Energía se tendrán que incorporar posteriormente todas aquellas dependencias que tienen que ver con la parte institucional la Secretaría de Gobernación la Secretaría de la Función Pública hay una parte también del objetivo 16 es una parte muy importante para la instrumentación de la agenda contará con un mecanismo de participación ciudadana la Cancillería ha tenido una relación con sociedad civil en todo el proceso de negociación nos acompañaron nos externaban sus demandas y hay un trabajo ahorita en estos momentos de incorporar a la sociedad civil en la elaboración de indicadores me parece también que la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su programa de derechos humanos participará en elaboración justo de estos indicadores yo al principio les decía que uno de los intereses era que la perspectiva de derechos humanos estuviera incorporada claramente en las metas y en los indicadores entonces los indicadores van a ser clave para el avance de todas las metas y bueno cada sector tendrá que asumir también las metas e indicadores correspondientes se trabajará todavía más en la desagregación territorial creo que se ha avanzado mucho en México pero hace falta aún más trabajar desde esta perspectiva del territorio y por supuesto en los grupos prioritarios y también se está trabajando en tener una plataforma accesible que operará más de 200 indicadores va a ser un reto muy grande pero que se cuente con la tecnología para hacer accesible la información y continuar con los informes periódicos ahorita por el momento la base de los ODM dentro del sistema nacional de información de estadística y geografía se sustenta en el subsistema de economía perdón de sociedad y se tendrá que ampliar se pretende que el comité sea transversal a los otros tres subsistemas que tienen que ver con economía geografía y medio ambiente y el subsistema de gobierno seguridad pública e impartición de justicia y bueno el seguimiento les contaba que es una parte muy avanzada es una parte muy robusta dentro de la agenda 2030 y el seguimiento y medición tiene tres niveles pero primero como está establecido en la propia agenda 2030 tiene estos principios rendición de cuentas y transparencia debe ser un seguimiento centrado en las personas entonces lo que implica lo que implicará cruzar políticas de igualdad con políticas ambientales pero siempre teniendo en cuenta que las personas son el centro de las políticas de los países y tomar en cuenta la interrelación de las tres dimensiones del desarrollo la comisión de estadística está trabajando en ello como diría Fiorella Mancini que es la académica encargada del concepto de darle marco conceptual a este informe que les mencionaba sobre inclusión social de lo que se trata es de que una meta o un indicador le pegue al otro en buen sentido pero sí que tenga un impacto positivo y así se está trabajando en la comisión de estadísticas de la ONU déjenme contarles que esta comisión de estadísticas debe tener ya un resultado en marzo de indicadores globales y de esos indicadores globales se desprenderán posteriormente los regionales pero por supuesto los nacionales y eso detonará el trabajo de los gobiernos otro principio que rige este sistema de medición y de seguimiento pues tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades y ahí la cooperación internacional juega un papel importante y también se debe partir de que hay que tomar las plataformas existentes no crear nuevas entonces les voy a hablar rápidamente de cómo está organizado a nivel global se crea el foro político de alto nivel como en Naciones Unidas como el órgano que dará guía a la instrumentación y el cumplimiento de los ODS se reunirá cada cuatro años al más alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el ECOSOC se reunirá anualmente a nivel ministerial entonces es la instancia de revisión donde se presentarán los informes de Naciones Unidas donde confluye la información regional y la información nacional los países seguirán presentando evaluaciones nacionales voluntarias y también este foro está comprometido a promover la coherencia y la coordinación de las políticas del desarrollo sostenible entonces es un foro que tiene funciones fundamentales para alcanzar el logro de la Agenda 2030 del lado regional creo que América Latina ha avanzado mucho y creo que la CEPAL nos da una plataforma muy fuerte para la revisión regional la CEPAL tendrá que empezar a hacer consultas a los países para crear el foro regional en mayo de 2016 en su periodo de sesiones que tendrá lugar aquí en México y entonces entraremos a un proceso en estos meses de definición de modalidades pero el foro tendrá aparte de la medición y el seguimiento pues tendrá también como objetivos el intercambio de experiencias y el fomento de la cooperación SUSUR entre México Centro y Sudamérica y a nivel nacional que es la parte que más nos interesa en este momento bueno se está transitando hasta el sistema de los ODS con un mecanismo de participación ciudadana y trabajar con los niveles de gobierno como les decía y también se pretende que la medición nacional esté basada en los presupuestos orientados a resultados o sea que la revisión y la corrección de políticas públicas sea sobre un enfoque de presupuesto orientado a resultados entonces ahorita estamos en la elaboración de indicadores en marzo como les comentaba ya tendremos los indicadores serán más de 300 y una vez teniendo los indicadores pues se tendrán se tendrá que analizar qué tipo de ajustes hacen las dependencias a los marcos institucionales y programas sectoriales a sus planes de acción con el objetivo de institucionalizar un marco de aplicación de los ODS en los próximos planes nacionales del desarrollo y bueno por supuesto orientar el gasto público al cumplimiento de los ODS entonces a grandes rasgos estos son los pasos que ha dado México tanto para la definición de la agenda 2030 como para comenzar a definir el diseño institucional que requerirá la aplicación y la medición de los 17 objetivos y bueno cómo funcionará el marco de desarrollo desde la perspectiva mexicana por mi parte es todo muchas gracias muchas gracias por la presentación me gustaría destacar uno el compromiso que se ve por parte de México en adoptar esta agenda dos el reto que se viene porque en realidad lograr estos enfoques integrados de gobierno lograr una coordinación interinstitucional una coherencia de políticas se antoja una tarea difícil y bueno como está planteado como nos lo has planteado parece que es el buen camino desde luego desde la OCD estaremos mirando ese proceso muy de cerca y con mucho interés y bueno para dar seguimiento a nuestra sesión sobre México y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible tenemos también con nosotros a Raquel Mayer directora de cooperación para el desarrollo y foros nacionales debo decir que Raquel me decía se acaba de incorporar a la agencia mexicana sin embargo con experiencia en el tema porque acaba de haber ciertos cambios institucionales dentro de la agencia pero la agencia ha sido un actor fundamental creo recordemos que el proceso denominado post 2015 ha sido la convergencia de diferentes procesos internacionales tuvimos en julio la conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de Addis Abeba donde se discutió el progreso del consenso de Monterrey de hace unos años pero también se discutió los mecanismos de ejecución de la nueva agenda y ahí la agencia mexicana creo que también tuvo un papel importante en la formulación de los medios de ejecución podrías compartirnos un poco de eso y también sobre cómo desde la agencia se está viendo la nueva agenda muchas gracias hola qué tal buenas tardes como mencionó soy Raquel Mayer estoy en representación de la agencia mexicana de cooperación para el desarrollo internacional primero les voy a hablar un poco y para no ser repetitiva con otras ponencias de la importancia de la coherencia en las políticas para la agenda 2030 y después las implicaciones que tiene tanto en la agenda nacional en temas de cooperación internacional para el desarrollo y a nivel sistémico también desde la perspectiva de México la agenda de desarrollo 2030 hace énfasis en la necesidad de centrar acciones coherentes en materia de desarrollo sostenible que sean relevantes para todos los países tanto países desarrollados como países en desarrollo de modo que garanticen el desarrollo económico y social la paz y la seguridad y la sostenibilidad del medio ambiente dada la magnitud y lo ambiciosa que es esta agenda de la agenda 2030 se requerirá un mayor esfuerzo por parte de todos los países para inyectar consistencia en su manera de operar y también mejorar la coordinación entre todas las agencias gubernamentales y con otras entidades que tengan un impacto en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles que como saben fueron recientemente adoptados en la 70 asamblea general de Naciones Unidas de hecho como ya se había mencionado anteriormente el objetivo 17.14 urge a los países mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible lograr esta coherencia normativa no será un reto sencillo para ningún país puesto que se requiere de que las políticas para el desarrollo reflejen complementariedad e interdependencia que existen entre estas tres dimensiones que hemos mencionado para el desarrollo sostenible que son las sociales las económicas y las medioambientales los tomadores de decisiones requieren mantener una visión integral que contribuya al diseño de políticas coherentes para el desarrollo sostenible por lo que el objetivo en esta materia debe centrarse en la eficiente utilización de recursos y evitar la duplicación de esfuerzos y su fragmentación se deben de crear sinergias entre todos los actores relevantes tanto a nivel interno como a nivel internacional para evitar que los esfuerzos de un área perjudiquen a los esfuerzos de otro México se ha propuesto impulsar esta visión integral del desarrollo y trabajar para alcanzar esta coherencia en sus distintas políticas y en todos los niveles global, regional, nacional y subnacional esto buscará implementarse mediante la promoción de alianzas inclusivas que por ejemplo a nivel nacional involucren la participación no sólo de los actores de gobierno bueno los federales y estatales y municipales sino también estrechar lazos con la sociedad civil con el sector privado con la academia y en el ámbito internacional mediante la cooperación dual como México tiene en su calidad de país tanto donante como receptor de ayuda de cooperación internacional ¿cuáles serían no sé si me pueden ayudar con la adelante ¿cuáles serían las implicaciones de la coherencia política en la agenda en la agenda nacional? bueno México está trabajando arduamente y como ya les había explicado anteriormente mi colega para promover la coherencia en todos los niveles de gobierno y reestructurar la forma de trabajo con el fin de que sus objetivos y estrategias vayan de acuerdo al plan nacional de desarrollo de igual forma se buscará alinear los objetivos de desarrollo de milenio para incorporarlos en las políticas nacionales y así lograr su cumplimiento un gran logro en el tema en materia de desarrollo que es prioritario también para la agenda nacional ha sido el establecimiento del sistema mexicano de cooperación para el desarrollo a través del objetivo uno del programa de cooperación del programa mexicano de cooperación internacional para el desarrollo que se conoce como PROCID se dispuso la responsabilidad que tiene el gobierno para informar acerca de los acuerdos de los programas de los proyectos y las acciones de cooperación internacional para el desarrollo mediante la plataforma informática denominada registro nacional de cooperación internacional para el desarrollo o por sus siglas conocida como RENCID esta plataforma permite coordinar y asegurar la coherencia en los esfuerzos realizados en materia de cooperación internacional para el desarrollo en las distintas dependencias a nivel federal asimismo como parte de los mecanismos de coordinación nacional para el funcionamiento de este sistema mexicano de cooperación internacional para el desarrollo se concilió un consejo consultivo liderado por Amexid y integrado por representantes de 17 secretarías y 3 dependencias con el objetivo de garantizar que la política de cooperación mexicana para el desarrollo se alinee con los objetivos del plan nacional de desarrollo bajo este contexto se han identificado cinco temas prioritarios en materia de política pública nacional en los cuales el país está interesado en centrar sus esfuerzos para mantener una visión orientada a una coherencia política para el desarrollo a saber estos cinco temas serían principalmente seguridad alimentaria migración comercio administración de los recursos naturales y el combate a flujos financieros ilícitos todos estos temas se están llevando a coordinación a nivel intergubernamental ahorita les voy a pasar más adelante una tablita de estos programas y se pretende alinear las necesidades de estos temas con lo dispuesto la ley de cooperación internacional para el desarrollo si pueden ver ahí en la diapositiva por ejemplo aquí hay distintos programas que se coordinan con diferentes dependencias y que también son prioridades tanto para la agenda 2030 como para México en su plan de desarrollo la siguiente y bueno a nivel sistémico México reconoce su papel como promotor de la agenda de coherencia de políticas para el desarrollo y en particular por el impacto que puede tener sus políticas de desarrollo a nivel internacional como un país de economía emergente México se puede beneficiar de la coherencia de políticas de otros países desarrollados por ejemplo en materia de agricultura en materia de migración y también en cómo mejorar la consistencia de sus políticas nacionales dirigidas a países del sur con quien México tiene una gran participación de cooperación como país donante el reconocimiento de la perspectiva sistémica es más evidente para México ya que cada vez juega un papel más relevante a nivel mundial al formar parte de organismos como el G20 y la OCDE México está comprometido con el diseño de un plan institucional integral que le permita participar con su propio enfoque para implementar políticas coherentes para su desarrollo nacional y también para diseñar y medir el impacto que su política de cooperación tiene con los países del sur México como país de renta media y en su papel de cooperante dual se encuentra activamente fomentando alianzas globales e inclusivas que contribuyan a alinear las políticas de desarrollo de los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo incluyendo la mejora en temas de transparencia y rendición de cuentas buena gobernabilidad fortalecimiento de la capacidad institucional y con todo esto se logrará llegar a una eficacia en la cooperación internacional para el desarrollo adelante creo que hay otra otro slide y ahí por ejemplo están las iniciativas que México tiene en materia de cooperación internacional para el desarrollo que es por ejemplo mantener bueno que los países donantes mantengan sus compromisos de asistencia oficial al desarrollo en punto 7 de su producto nacional bruto que esto se negoció en la conferencia de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo otro tema muy importante para México es la cooperación sur-sur particularmente bueno con países en vías de desarrollo de igual nivel como países de renta media en donde se da prioridad por ejemplo al intercambio de tecnología intercambio de buenas prácticas intercambio de conocimientos la eficacia de la cooperación sus principios por ejemplo México ahorita es copresidente de la alianza global para la cooperación eficaz al desarrollo que copreside con el gobierno de Países Bajos y de Malawi y que promueven principios como la inclusividad la transparencia la rendición de cuentas la apropiación en temas de cooperación internacional para hacer de la ayuda al desarrollo que sea eficaz y eficiente para los países otro tema que también México está promoviendo ampliamente es la invitación bueno que va a ser anfitrión de la conferencia de las partes 13 sobre diversidad biológica que se llevará a cabo en abril en marzo abril no esa es la 21 pero México también va a ser infetrión sí bueno París bueno desafíos los desafíos México también promueve entre otros foros los desafíos que tienen los países de renta media y ahora también un tema muy en boga que es la migración como fenómeno multidimensional prácticamente estos son los temas en los que México trata de incorporar esa coherencia que está trabajando para trabajar con otras dependencias como ya había mencionado tanto a nivel nacional como en organismos internacionales y que nos permitirán el cumplimiento exitoso de la agenda 2030 gracias muchas gracias Raquel por la presentación creo que vamos un poco retrasados en el programa y por respeto a los siguientes panelistas quisiera pasar a la sesión de preguntas y respuestas tengamos una sesión breve y trataremos de recuperar todas las preguntas que tengan al final del evento por aquí teníamos una pregunta si tenemos un micrófono por favor aquí en la primera final muchas gracias 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 ya seguro de la embajada de Alemania el jefe de cooperación pues en primer lugar quiero felicitar y dar un reconocimiento tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la MECSIT por su destacado papel también en la elaboración y las negociaciones en torno a la nueva agenda 2030 para lograr los nuevos objetivos de desarrollo sustentable México ha sido un interlocutor muy importante mediador entre países industrializados y países en vías de desarrollo y países emergentes y mi reconocimiento para esto también en nombre de gobierno alemán por el otro lado también ya mencionaron que México actualmente es uno de los co-chairs de la alianza global para la eficacia del desarrollo la cooperación del desarrollo y mi pregunta va en el sentido de que cómo son los planes yo he visto que es uno de los temas las iniciativas que tienen para la cooperación internacional la eficacia del desarrollo pero cómo piensan vincular este proceso con el proceso ahora que viene de la implementación de la agenda 2030 también en México y visto también que a MECSIT se ha puesto un poco el papel de coordinar la coherencia de las políticas públicas a nivel nacional tengo entendido que a lo mejor la MECSIT es la que convoca el consejo consultivo integrado por las 20 secretarías entonces es un papel bastante fuerte una vez por un lado hacia el desarrollo o sea el discurso internacional pero también hacia la coherencia de las políticas públicas a nivel nacional cómo son ahí los planes de la MECSIT para realmente combinar estos procesos y tener realmente el liderazgo a nivel nacional que es una cuestión bastante difícil como agencia desconcentrada o órgano desconcentrado y no una secretaría propiamente dicha muchas gracias por la pregunta muy importante por cierto y también recuerdo las intervenciones de Alemania en la asamblea bueno en el contexto de la cumbre donde también están haciendo esta pregunta qué mecanismo es el que va a contribuir a la coherencia de políticas en la ejecución de la nueva agenda y bueno es un proceso de transición vamos a recoger un par de preguntas más por aquí tenemos gracias buenas tardes ya a todos soy Carla Barclay de la agencia francesa de desarrollo no estoy segura de que me preguntes para este panel pero ya no puedo más y la tengo que hacer es este en esta discusión que estamos teniendo y en la discusión que se viene teniendo desde hace un tiempo o hace muchos años quiero hablar de décadas de la necesidad de hablar de la transversalidad de las políticas públicas para una transición hacia un mejor desarrollo puede ser crecimiento verde desarrollo sustentable el tema que por lo menos en este foro estoy viendo que está haciendo falta o el gran ausente es la dimensión de lo local porque hablamos de la dimensión de lo nacional cómo nos vamos a coordinar pero es algo que de todos modos no es nuevo o sea digo que bueno que ya esté en los foros internacionales y que sea parte de los objetivos de desarrollo sustentable yo creo que es un gran avance pero creo que la verdad la verdadera implementación y pensando ya en implementación pasa a nivel de lo local entonces digo me gustaría saber cuál es esa visión de México de cómo fortalecer a los gobiernos locales cómo generar capacidades a nivel local o sea desde la federación o desde lo nacional pues establecen políticas y se tratan de generar sinergias o por lo menos eso es lo que se plantea no sé si en la práctica realmente suceda pero eso es lo que se plantea y luego cuando eso aterriza a nivel local sigue habiendo una incoherencia entre lo nacional y lo local entonces cuando hablamos de implementación creo que creo que nos está haciendo falta esa parte no sé cómo a nivel nacional tengamos esa capacidad de llegar a los más de dos mil municipios que tenemos en el país a los lugares donde hay más pobreza a las áreas naturales protegidas en fin sería como mi gran duda o la gran inquietud que tengo sobre ese gran ausente que es la dimensión de lo local creo que tocas un aspecto muy importante a lo que nosotros denominamos coherencia vertical es decir las acciones de los distintos actores a los diferentes niveles aparte de la coherencia horizontal entre las diferentes dimensiones o áreas de política pública tomemos otra pregunta y ahora doy paso a los panelistas a las panelistas alguna otra pregunta por ahí bueno ¿quién quiere comenzar? si quieren comenzamos con la dimensión de lo local ¿sí se escucha? ¿no? ¿así ya? ¿porque se está volviendo? sí ahí está ahora sí ya bueno la agenda 2030 el propio texto de declaración tiene a los actores locales como un actor principal de esta gobernanza local para el desarrollo y México hace rato les decía que para llegar a un éxito en la implementación hacia el 2030 pues todos los gobiernos por supuesto el federal pero también los locales deberán de instrumentar sus políticas de desarrollo armonizándolas a los ODS en materia de medición se ha trabajado ya con gobiernos locales hay una iniciativa entre los CONAPOS de los estados y el CONAPO nacional me parece que es una iniciativa que integra un poco más de 20 estados pero se tendrá que seguir fortaleciendo capacidades locales en materia de medición y bueno yo al menos he escuchado que ya hay secretarías de estado particularmente Sede Sol que ya están trabajando también en un plan para trabajar con gobiernos estatales y también con gobiernos municipales para la instrumentación de los ODS pero creo que también en materia de medición estamos digamos más en mejores condiciones y yo les comentaba que esta institucionalidad que se ha creado en torno a la medición pues nos ayuda ya hay un comité intersectorial intergubernamental se ampliará hacia la sociedad civil entonces nos ayuda a definir qué tipo de mecanismo se necesita para comenzar a instrumentar y a dar seguimiento a la agenda 2030 pero sí coincidimos en que el espacio local es fundamental para proveer de servicios básicos a los ciudadanos en una comunidad o en una delegación aquí en la Ciudad de México o en un municipio en los estados Bueno, en seguimiento y para complementar lo que dijo mi compañera creemos que bueno, también este es de los principios rectores ahora de la cooperación mexicana para el desarrollo el tema de la inclusividad y de ver de qué manera vamos a incluir a los gobiernos locales y precisamente por eso se está dando tanta importancia a estas herramientas de bendición y de seguimiento para dar también una mayor rendición de cuentas y transparencia sobre cómo se están implementando y se van a cumplir estos objetivos de desarrollo y también por una parte aquí también entrará la Mexid en su papel de coordinador un poco en respuesta a tu pregunta hasta ahora tengo entendido que la Mexid se reúne de dos a tres veces con estos consejos consultivos perdón que se componen por estas distintas dependencias federales y de otras agencias en las que se les da seguimiento en las que se le da básicamente seguimiento al ProSid y ver cómo por ejemplo hace recientemente regresando de la conferencia de financiamiento para el desarrollo de Addis Abeba se dio una presentación a este consejo consultivo de cuál había sido el papel de México de las cosas que se acordaron les presento cuál fue por ejemplo la agenda de acción y cómo esta agenda de acción iba a tener impacto en cada una de las dependencias y de ahí yo creo que se van desarrollando planes de seguimiento y de acción que se van tocando conforme se van reuniendo estas dependencias también hay otros otras reuniones que se consulta por ejemplo también con consultas técnicas con otros con otros mecanismos también hay un acercamiento con la sociedad civil entonces es un papel que está fortaleciendo la Mexid y me imagino que ahora que bueno no sé si están enterados que entrará como directora ejecutiva de la Mexid María Eugenia Casar que es bueno de esta casa del PNUD estamos esperando que se incorpore con nosotros en noviembre entonces me imagino que ella ya dará seguimiento y también quizás nuevas líneas de acción de cómo va a proceder la agencia para seguir fortaleciendo su papel de coordinador de la cooperación internacional para el desarrollo muchas gracias bueno con esta con esta respuesta damos cierre a este panel por favor acompáñenme a darle un aplauso a nuestras panelistas y muchas gracias 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 ¿me cambiamos? Gracias. 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 Y está apoyando eventualmente también desde esa perspectiva el trabajo que en el país ya se ha iniciado en esta agenda tan importante. Carlos, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos por invitarme aquí. Y el punto inicial de la coherencia de políticas públicas es con el que me gustaría comenzar. Es cierto que la política fiscal no puede socavar la política ambiental, la política de crecimiento verde, y uno de los problemas que podría ser es una mala señal de precios. Si no se reflejara en los precios de los combustibles el verdadero costo de los impactos ambientales, ya sea globales o locales, no se estaría haciendo una política coherente. Entonces, de lo que les voy a platicar ahora es en concreto del diseño de las elecciones tomadas para diseñar el impuesto al CO2, el impuesto al carbono, y cómo eso forma parte de una mayor coherencia de políticas, donde los objetivos fiscales se cumplen, donde los objetivos ambientales se van alcanzando, va contribuyendo a que se alcancen al mismo tiempo. Entonces, la siguiente, por favor. Había dos formas, o hay dos formas principales de entender cómo quisiéramos mandar una señal de carbono, una señal de que hay un precio del carbono, que el carbono cuesta a la hora de emitirlo, no es a cualquier lugar, es a un bien público compartido globalmente. Entonces, ya sea poniendo impuestos o poniendo un sistema de tope y comercio, de cap and trade, podríamos estar alcanzando lo mismo. En el caso de los impuestos, lo que tenemos es mucha más certidumbre en costos. Cuando se pone un impuesto como el impuesto al carbono, se sabe todas las empresas que van a consumir combustibles, cuánto van a estar pagando por esto. El resultado es incierto porque puede estar creciendo muy rápido el país o menos rápido, puede haber una mayor facilidad de sustituir combustibles fósiles por otras fuentes renovables. Eso es incierto y nos da un resultado que no sabemos. Y por el otro lado, tope y comercio lo que nos pone es un tope, va a haber esta cantidad total de emisiones en un sitio en un momento dado, no importa, crezca mucho el país, crezca poco, sea fácil sustituir o menos. Entonces, es cierto en los resultados, pero incierto en los costos. Eso puede ser si el cambio tecnológico no va suficientemente rápido, si hay mucha presión para el crecimiento, se vuelven costos muy altos. Son dos herramientas a escoger, dos herramientas que bien combinadas son el mejor resultado, pero claramente tienen cada una de ellas sus ventajas. En el caso de los impuestos, la recolección es mucho más fácil. Ya tenemos todo un andamiaje institucional para la recolección de impuestos, entonces funciona con las instituciones existentes, mientras que en el caso de tope y comercio lo que tenemos que hacer es generar una nueva institución, tenemos que tener mercados profundos, líquidos, para que el precio acabe reflejando eso. Y en general los impuestos son de aplicación general. Todos aquellos de ustedes que han comprado en este año litros de gasolina, litros de diésel o que en alguna de las empresas para las cuales trabajan o con las cuales tienen algún acuerdo de colaboración está usando combustóleo, carbón mineral, ya están reflejando todos y cada una de esas aplicaciones el precio del carbono parte o avanzando hacia allá. Mientras que tope y comercio lo que tiene que hacerse es escoger quiénes lo van a pagar, normalmente son unidades grandes, las empresas con calderas de tal tamaño para que se les pueda llevar la contabilidad. Entonces, de alguna manera la forma en la cual llega la señal a todos lados en la economía es más difícil que se cubra todo. Entonces, ventajas y desventajas. Para los países emergentes los impuestos ambientales son una opción más atractiva por varias de las razones que vimos allá. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo entró el impuesto al carbón en México? Es una historia que varios de ustedes ya se conocen, pero me gustaría como recontarla aquí en el tiempo que tenemos. Básicamente es cuando la iniciativa fue enviada al Congreso en 2013, llevaba ya una cantidad fija, una cierta cantidad de centavos por tonelada de CO2 que se estuviera emitiendo para todos los combustibles fósiles. Originalmente se mandó con el equivalente a 5.7 dólares por tonelada de CO2, que era el promedio en ese entonces de la mayor parte de los mercados de carbono existentes profundos, el de la Unión Europea, el de California, inclusive algunos más pequeños como Nueva Zelanda. ¿Promedio por qué? Porque reflejaba el precio sombra del carbono, que ya estaban pagando economías con las cuales tenemos un comercio muy intenso. Y la idea era que se fueran ajustando anualmente por la inflación. ¿La que sigue, por favor? Muy bien. La administración es muy sencilla, va directa. En el momento en el cual se importa o se produce, funciona como el IVA, se paga en ese momento. La colección y las auditorías de cómo se está recolectando lo hace el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, de la misma forma que cualquiera otro de nuestros impuestos especiales, tabaco, alcohol, en este caso CO2, tiene su estructura y funciona. ¿La que sigue, por favor? Y cuando fue bien recibido en el Congreso, de hecho tuvo buena resonancia, varios partidos políticos lo vieron atractivo por diferentes objetivos, esta idea de lo multidimensional de las herramientas, en este caso también lo hace muy atractivo de esa manera para diferentes estructuras, perspectivas, etcétera, pero lo cambiaron. Una de ellas fue bajarlo, ahora salió, quedó probado con el equivalente a 3.7 dólares por tonelada de CO2. El gas natural se le puso un impuesto de cero, tiene un impuesto de carbono cero y el argumento es que es el combustible base, es el más limpio dentro de los combustibles fósiles y claro, si alguno de los combustibles no fuera usado para la combustión, sino fuera usado como una parte del proceso, pues no está emitiendo a la atmósfera o no va a emitir a la atmósfera, entonces no le toca el impuesto. Y el impuesto puede ser pagado, ese es un nuevo elemento, un elemento que se introdujo con certificados reconocidos internacionalmente de haberse reducido emisiones por algún otro proceso al valor de mercado, es decir, si uno tuviera, si una empresa estuviera importando combustibles y tuviera que pagar tanto por impuesto al carbón, no lo puede pagar directamente como se paga cualquier otro IEPS, pero también lo podría pagar con los certificados. Esta parte se abre la posibilidad, estudiar, evaluar cómo se va a instrumentar, cómo se va a ver realidad, requiere más análisis, requiere más desarrollo, pero la posibilidad está. En este sentido, y es al valor de mercado, es decir, si es un certificado que vale, no sé, un millón de pesos en el mercado internacional, es como si se valieran ese millón de pesos en impuestos y así fuera entregado. El impuesto a la turbosina tiene tratados internacionales que hacen que México no pueda decidir sólo por sí mismo cuál debe ser el impuesto, sino que tiene que ser coordinado y por lo tanto por este decreto se le puso también a nivel cero. Son los detalles básicos. Y cómo vamos, en este caso el impuesto lo puse, está ahorita en centavos de dólar por unidad. Pueden ver en esa columna cómo va variando, esta variación corresponde al diferente contenido de carbono potencial de CO2 que puede emitir cada uno de los diferentes combustibles, pero representa un porcentaje relativamente pequeño del precio actual, 1 por ciento, 0.8 por ciento. Y claro, en carbón mineral y en coque de petróleo ya representa un monto mayor. ¿Cuánto estamos obteniendo? Estamos en 2014, obtuvimos cerca de 620 millones de dólares de recaudación por parte de este impuesto. En 2015 vamos hacia una cifra muy similar, porque el impuesto se mantiene al nivel que está, solamente se ajustó por inflación. La que sigue, por favor. Y la historia más importante detrás es, no sólo México ya tiene un impuesto especial al CO2, sino además hemos reducido y eliminado la mayor parte de los subsidios a los combustibles fósiles. Si pueden ver, esta es una forma sencilla de representarlo, el precio de las gasolinas en Estados Unidos comparado con el de México, cuando el de México está por abajo, como ocurre hacia finales de la década pasada, lo que tenemos es un precio muy bajo relativo, no sólo a Estados Unidos, que opera mucho con los precios de mercado, sino al precio de referencia, lo que cuesta producir esos combustibles. Entonces, cuando estamos por abajo de Estados Unidos es una señal de que estamos subsidiando. Y noten cómo casi toda la década es una década de subsidios, subsidios medidos en decenas de millones de pesos subsidiando los combustibles fósiles. Es hasta 2014 cuando cruzamos el umbral, por dos cosas, por la política de precios realistas de los combustibles, y ustedes pueden ver que a partir de 2010 empieza esa línea verde a tener un crecimiento constante. Ese crecimiento gradual, mes con mes, en términos reales, empezó a reducir la brecha de subsidios de combustibles fósiles. Vean cómo entre lo rojo, que es una aproximación, y lo verde, que es una aproximación al subsidio, se va reduciendo y reduciendo. Cruzamos en 2014 el punto de no subsidios, en este caso a la gasolina magna, gasolina premium cruza más o menos en las menos fechas, diésel de la misma manera, y entonces ahora ya no estamos en ese punto, ya estamos de hecho en un punto en el cual el IEPS positivo que tenemos en México a los combustibles, a las gasolinas y al diésel, es de hecho un impuesto real, ya no es un subsidio, no era un impuesto negativo como en el inicio de la década, sino es ahorita un impuesto impuesto. Y eso es una buena señal, es parte de la coherencia de políticas. En términos de finanzas, juega un papel muy importante para las finanzas públicas de México el IEPS a combustibles. Y ayuda a mandar una señal de que hay un precio al carbono, de que el utilizar combustibles fósiles es algo que tiene externalidades, es algo que tiene un costo mayor al de sólo extraer el petróleo, refinarlo y ya. Y con esto me gustaría terminar. Bueno, pues qué interesante, porque son instrumentos de política pública que son recomendados en la Agenda de Economía Verde y que nos da mucho gusto que estén ya implementados efectivamente. Y bueno, yo creo que también gran parte de lo que ha hecho el país en la Agenda de Economía Verde ha sido liderado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Amparo Martínez que nos pudo acompañar en este diálogo el día de hoy. La doctora Amparo Martínez es bióloga, tanto de licenciatura como maestría en la UNAM y tiene también un doctorado en ecología por la Universidad de Barcelona. Ha sido pionera en estudios relacionados a las interacciones atmósfera-biosfera en sistemas acuáticos, ex-experta en el análisis científico de muchos problemas ambientales. Eventualmente también ha hecho trabajos de investigación en la variabilidad y el cambio climático en ecosistemas acuáticos y terrestres. Además de ser una investigadora de muchos años en la UNAM, se desempeñó también como directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de esa universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2009 al 2013 y a partir de septiembre del 2013 es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Muchísimas gracias, Amparo, por acompañarnos. Pues hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias por la invitación. Creo que ahora lo que vamos a poder ver es desde el otro lado. Primero, cómo la economía fue llegando a la ecología y ahora yo quiero decirles cómo la ecología fue llegando a la economía y qué es lo que estamos haciendo con eso. Ya a mí me causó una gran sorpresa cuando leía a Stern y a Toll comentando que el cambio climático era el mayor fallo del mercado que se había visto y entonces, bueno, decidí entender qué pasaba con esto. ¿Podemos empezar, por favor? Aquí, bueno, vamos a dar muy rápidamente, me voy a saltar bastante de las definiciones, estaban pensadas como para una parte anterior del foro, pero sí tal vez algunas diferencias con las que nosotros trabajamos. Yo aquí me quisiera referir a la parte de la economía verde y del crecimiento verde en sus términos más funcionales. ¿Cómo los estamos utilizando? ¿Cómo son herramientas en las que nos estamos basando para transversalizar y para decidir una serie de políticas públicas que tienen que estar cimentadas tanto en el conocimiento ecológico como en el social y en el económico? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la economía verde está la definición del PENUMA, no me voy a detener demasiado en esto. Solamente sí les quiero decir que son conceptos que finalmente han permeado a la administración pública al punto de que los conceptos como economía verde, como crecimiento verde, están en nuestra estrategia. Por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2014-2018, se dice que México es una nación con una o en una transición hacia una economía verde. La que sigue, por favor. Hablando en particular de bajas emisiones. El crecimiento verde es tal vez un concepto que lo hemos comentado mucho con el PENUMA y ahora con todas estas plataformas de conocimiento de crecimiento verde. Es tal vez algo que trata de ser más dinámico. Está hablando del desarrollo y del crecimiento económico al mismo tiempo que está hablando del desarrollo y del cuidado del capital natural. Entonces, esto es tal vez un concepto. Son diferencias muy leves. Sabemos que a veces la semántica tarda años en establecerse y en decidirse finalmente qué es lo que se va a utilizar. Pero la parte del crecimiento verde se ha diferenciado un poco por esta parte más dinámica. Y ya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se adopta este concepto y se habla ya en el objetivo 4.4 del Plan Nacional de impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural. En este sentido hemos hecho el ejercicio de buscar en qué otras partes de la administración pública se utiliza esto que dice el objetivo 4.4 del Plan Nacional. Nos hemos encontrado que realmente solamente en el INEC se aplicó esto de hacer una coordinación de crecimiento verde y que es donde está el nombre de esta manera, pero es parte del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí le damos a todas de una vez, no me voy a detener demasiado, aquí es un poco una esquematización de cómo vemos que la economía, cómo va un poco la evolución conceptual a partir de 1989, seguramente con muchas raíces antes, espero que va llegando a muchos organismos internacionales, que en Río 20, se pueden seguir todas prácticamente, por favor, y que se va llegando hasta los panoramas que tenemos ahora, va transitando de diferentes conceptos que en el fondo lo que tratan es de ligar el desarrollo económico con la protección ambiental. También nos vamos a todas. Por otra parte, esta cuestión conceptual, y aquí me interesa comentarlo porque finalmente el INEC es un instituto de investigación del Estado, que lo que tiene que hacer es estar atento a todo el desarrollo y la generación de nuevos conocimientos, integrarlos, generarlos en las partes que pueda, pero sobre todo recopilarlos e impulsarlos para poderlos mostrar de manera en la que los organismos del Estado puedan tomar decisiones. En ese sentido, ha habido también una evolución de esta temática económica o de crecimiento en las instituciones de México, en la economía verde. Por supuesto, el INE jugó un papel importantísimo en la parte de la economía verde, fue el pilar ahí, Carlos, bueno, se los puede contar en primera persona, fue muy importante y ha seguido desarrollándose. Hubiéramos querido que a estas alturas tener una escuela mucho más grande en todo el país, la tenemos, pero nos falta formar mucha gente en estas áreas. Tenemos con la Ley General de Cambio Climático y ese casi drástico cambio que hubo en el INE, hemos tratado de que esta área no se pierda porque que siga siendo un pilar fundamental y al mismo tiempo de ir incorporando y discutiendo con nuestros colegas economistas cuáles son los puntos que ahora se deben de ver. Al crear una Coordinación General de Crecimiento Verde, tratamos de que se incluyeran todas estas nuevas perspectivas que hay también en el campo verde del crecimiento de la economía. Aquí habría tal vez algunas diferencias básicas que no me voy a meter porque aquí creo que no habrá economistas convencionales, todos, estoy segura que todos son verdes, entonces no voy a meter demasiado. Sí voy a comentar que dentro de esta cuestión de las coherencias, digamos que hay diferentes formas de entrar en las políticas públicas. Están las económicas, una de ellas ya nos la comentó ahora Carlos, sobre, por ejemplo, los impuestos, los pagos de servicios ambientales. Están las regulatorias que en donde a actividades económicas o a algunos rubros que son importantes en la economía, se norma su actividad para proteger al ambiente. Este es el caso de muchas de las normativas que hay con respecto a, desde certificaciones forestales hasta las emisiones y el uso de los autos. Está también otro tipo de políticas públicas en las que, de la forma en que se puede incidir, estaría la reforma energética, la evaluación de políticas de cambio climático, la coordinación con otras, depende de ese gobierno, en fin. Aquí volvemos al tema que se ha estado tratando esta mañana, que es la coherencia. ¿Es posible conseguir esta coherencia? ¿Cómo puede darse la coherencia en ese sentido? Hay muchos objetivos que se mantienen a lo largo del tiempo. Aquí hay algunas metas vigentes en la política pública, tanto en producción de bienes y servicios, en cuestiones de intensidad de carbono, que voy a regresar pronto a ello, la creación de empleos verdes, que implican, bueno, también evidentemente la producción obtenida, del aprovechamiento sustentable y recursos naturales, que implican no solamente actividades, sino implican desarrollos conceptuales, de qué es, en qué casos son empleos verdes. ¿Se trata de ponerles una cachucha verde y darles una escoba verde? ¿O qué es de lo que se trata? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué de verdad estamos haciendo en ese campo? Entonces, estos son realmente retos que nos llevan a que tengamos que analizar cada una de las actividades con respecto al desarrollo del conocimiento en el campo económico y en el campo de la ecología. Entonces, bueno, tenemos elementos consustanciales que tendrían que estar presentes para transitar hacia una economía verde, hacia un crecimiento verde, y que, bueno, los conocemos, a veces se enfatiza la parte de sustentabilidad, otras veces la parte del crecimiento, ahora, como en el caso del cambio climático, se enfatiza en el que se desacople, el desacoplamiento de la economía con respecto, por ejemplo, a las emisiones de carbono. Y eso nos hace preguntarnos en qué punto de este desarrollo estamos. Una cuestión que me parece muy interesante y que estamos buscando tanto aplicar como al mismo tiempo que aplicamos ir discutiendo con los colegas de distintas disciplinas es realmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que está tan clara. Ahora ya nos estaban hablando de los objetivos del desarrollo sustentable, en lugar de los objetivos del milenio. ¿Cómo se pueden ir entrelazando en la práctica con tecnologías, con cuidados del ambiente? Y en ese sentido, lo que nos toca a nosotros en esta etapa, que fue el desarrollo de las trayectorias de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cuando hicimos los IENDCs, cuando planteamos cómo debería de ser hacia el 2030, cuáles deberían ser nuestras metas, teníamos que plantearnos también las trayectorias. Y eso, evidentemente, no era solamente una cuestión de análisis ecológico, de análisis de química atmosférica y de análisis de los objetivos y los compromisos del país. Tenemos también, y en esa fase estamos y estamos llamando mucho a la colaboración, a los colegas del área económica, a cómo hacer una trayectoria viable para todos estos, de la cual tenemos la gran parte, pero necesitamos hacerla a detalle, con el concurso de cada uno de los sectores y viendo la viabilidad económica de distintas alternativas para que esto se pueda hacer. Por ejemplo, nosotros nos preguntan mucho, por eso quise poner esta gráfica, nos preguntan mucho, bueno, ¿cómo es posible que puedan hablar de que vamos a disminuir emisiones para el 2030, cuando tenemos una reforma energética? Ahora que evidentemente lo que plantea es una producción de petróleo. Bueno, creo que precisamente ahí radica la importancia de la interdisciplina, del conocimiento, de que podamos estar trabajando tecnólogos, ecólogos, economistas juntos en esto, porque efectivamente México ha conservado su derecho al desarrollo en un cierto campo, que lo tiene como lo están haciendo otros países, pero con una responsabilidad grande para disminuir emisiones. Entonces, en ese sentido, los IENDC se planearon, se plantearon, de manera que cuando haya una primera fase, en donde la producción de petróleo y gas difícilmente se va a poder bajar, lo que se hace es que se inicia una fuerte etapa de impulso a las energías renovables, a los cambios modales en transporte, a otro tipo, a un cuidado intensivo del uso del suelo, a un manejo de residuos que también nos conlleve a la producción de energía de distinta forma. Entonces, si sabemos mover estos diferentes sectores en los tiempos convenientes y con una buena planificación, podemos realmente llegar por esa ruta que estamos planteando en los IENDCIS. Black Seed Fo, que es la última, y esta solamente la puse para señalarles, este es un esquema normal en el que se presentan los inventarios de emisiones. Está primero el sector, lo hicimos un poquito más artístico, pero está primero el sector, después el uso, la actividad final, los gases que se desprenden de esto, y tal vez la modificación que le hicimos ahora es la última cinta que ven que da vuelta, y que estos son los recursos naturales, son las absorciones de nuestros recursos naturales, las absorciones de emisiones que hacen los bosques, las selvas, los ecosistemas, la conservación de pastos, de áreas verdes, y nos parece que esto nos da en la práctica un encuentro entre los ecologistas y los economistas. ¿Cómo lograr que esa parte, eso nos implica toda una política ambiental? Lo que quiere decir es que tenemos que fortalecer, esa franja nos captura lo mismo que produce o cerca de lo que produce la generación eléctrica en el país. Entonces, tenemos una gran beta que ahora muchos países la están aprovechando, si ustedes vieron los ayéndices de Brasil, Perú incluye algo, Chile, por ejemplo, también incluye adaptación, igual que los otros dos, y que nosotros, que los metimos primero, y también incluye Chile, carbono negro, incluye contaminantes de vida corta, pero bueno, ese era el comercial. Esto lo que nos quiere decir, al aumentar el conocimiento, irnos a las fuentes de las emisiones y ver los mecanismos económicos que hacen que estas puedan aumentar o disminuir, nos encontramos con que la política ambiental tiene que ser tomada en cuenta, la conservación de nuestros ecosistemas, de la biodiversidad, puede jugar un gran papel en esto que pareciera tan café o tan tecnológico y que realmente es lo que va a ayudar a nuestro país a poder cumplir con sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Amparo Martínez. Y bueno, yo creo que la pregunta a la mejor que todos estamos pensando es, bueno, sí estamos haciendo cosas, pero por supuesto que no es suficiente, ¿qué podríamos hacer mejor? ¿qué podríamos hacer más? Y viendo, por ejemplo, el inventario de emisiones y los escenarios que se están dando en un futuro, considerando lógicamente las emisiones esperadas por la promoción del gas, por eventualmente también la perspectiva de matriz energética en generación de electricidad, vemos también un tema súper importante que está relacionado con nuestro modo de vida, cómo el transporte en las proyecciones al 2020, 2030 representa o va a representar el mayor emisor de gases de efecto invernadero y de gases de vida corta, y cómo en algunos estudios que ha hecho ya la Secretaría de Energía, ese porcentaje y Semarnat, ese porcentaje de transporte, alrededor de un 90 por ciento va a estar dominado por el autotransporte. Entonces, ahí nos vamos al objetivo de desarrollo sostenible, que se relaciona mucho con nuestros patrones de vida y de consumo, pero también con unas ciudades más sostenibles, competitivas y autosustentables en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo creo que podemos abrir a preguntas. Les recuerdo también que estamos a través del webcast y que también nos gustaría mucho a los que nos acompañan vía webcast que nos manden algunas de sus preguntas. A ver, ¿alguien? Adelante. Gracias. María Carolina, mi nombre es María Carolina Torres de la Unidad de Cambio Climático de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Las exposiciones han sido bastante interesantes y mi pregunta va dirigida al señor Muñoz en relación con el Carbon Tax. Quisiera saber, bueno, tengo dos dudas, solo por conocimiento general. Usted señaló que habían reducido los subsidios. Quisiera saber los fondos que se han reducido a dónde están siendo dirigidos y cuál es la base impositiva exactamente, bueno, no exactamente, pero para tener una idea más clara de este impuesto y quiénes son las instituciones, las empresas que van a tener que pagar el Carbon Tax. Un buen criterio de política fiscal es que los recursos tienen que venir de distintas fuentes y el gasto tiene que ser decidido hacia los mejores fines. Entonces, es mucho mejor tener una recaudación general y que el gasto sea decidido como presupuesto base cero, hacia donde mayor efecto va a estar teniendo. Entonces, sí, lo que antes eran subsidios eran ingresos que no obtenía el gobierno federal, ahorita sí los recibe y los destina a todo el array de políticas que vimos de desarrollo social, construcción de infraestructura. De hecho, va al gasto en general. Y si es un gasto que tiene elementos que van orientados a cumplir metas de desarrollo del milenio, alcanzar mayor productividad, a todo eso va. La segunda, ¿cuál es la base? Pues podría usar la gráfica que nos presentó Amparo. Al final, si pueden regresar a ella, puedes ver que toda la sección de transporte y generación de electricidad que estén utilizando combustibles fósiles y que de hecho son parte de esas líneas de color marrón, ellos son los que están pagando los impuestos. Todos aquellos que utilicen combustibles fósiles, excepto el gas natural, están pagando. Entonces, perdón, puedes irlo leyendo así, fuentes fósiles, la parte de generación eléctrica que venga de combustible, óleo, carbono y mineral, etcétera, los procesos industriales que lo utilicen. De hecho, esa es la ventaja del carbon tax, que se difunde en toda la economía como una señal que permea en todos lados y en todos provoca una reacción. Ese incremento en precios está haciendo que varias de las empresas estén pensando en invertir para tener mejores automóviles más eficientes, camiones más eficientes para mejorar sus procesos, porque de hecho enfrentan precios más realistas de los combustibles. Gracias, soy Marisela Bastida, reportera del canal Green TV. Para la doctora Amparo, preguntarle, ya nos hablaba usted de los empleos verdes, ¿qué opina, cómo ha crecido México en este asunto de la creación precisamente de los empleos verdes? Sobre todo porque también en repetidas ocasiones el titular de la Semarnat nos dice que para México es indispensable tener esa creación de empleos verdes. ¿Qué tanto la gente le está apostando y los empresarios le están apostando a este tema? Muchas gracias. Yo empecería por decir que la parte de los empleos verdes tiene que tener también todo un componente de comunidad o social, de formación social, de construcción, porque lo que se ha hecho hasta ahora y que se trata de ampliar es con una cierta definición de todos los empleos que trabajan en un sector, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas o ante cuestiones como las más recientes que hemos tenido, el sargazo y problemas de este estilo. Pero sobre todo creo que implica esto un concepto más amplio que cada vez vamos desarrollando más en la conciencia social de qué implica el ganarse el sustento ayudando al ambiente, protegiendo a la naturaleza, trabajando en aspectos que mejoran tecnologías para cuidar el aire y que nosotros desde el INEC, desde la parte que nos toca, nos parece que tenemos que desarrollar mucho en términos de formación de recursos humanos. O sea, que los empleos verdes, además de todo lo que significa en términos económicos para un sector de la población, lo que significa es para las comunidades una toma de conciencia sobre el que es posible obtener dinero o ganancias, trabajar, y esto hasta para los pequeños empresarios, los grandes empresarios, construyendo formas de actividades que sean sustentables en beneficio del ambiente. Bueno, no tengo los números a mano, tal vez los tenga Carlos, no sé, pero creo que hay diferentes épocas y diferentes sectores. Lo que estoy segura es que no ha sido un avance homogéneo, hay sectores donde hemos avanzado un poco, en otros hemos avanzado mucho menos. Tal vez podría darles números después. Y ahí yo podría añadir que hay empleos verdes muy visibles. Por ejemplo, la gente que está trabajando ahora en las eólicas en Oaxaca, es claramente… todos sus empleos, uno podría decir, claramente son verdes. Pero vamos a decir, muchas empresas de transporte al menudeo en las diferentes ciudades que ahora están pensando, contrataron a alguien más para planear mejor las rutas y así ahorrar combustible por esta señal descentralizada de retiro de impuestos. Esos empleos, aunque no queden clasificados como empleos verdes, son empleos verdes. Es gente que está usando su ingenio, software, mejores equipos, para tener rutas que ahorran combustibles. Entonces, yo diría que lo ideal es que todos los empleos sean verdes, todos los empleos se vayan enverdeciendo con el tiempo. Acá en la zona central tenemos varias preguntas y luego nos vamos para acá. A ver aquí, primero solventamos estas y luego nos vamos para acá. Adelante. Gracias. Mi nombre es Gemelina Ramírez, soy especialista en cambio climático del BID en México. Y son dos preguntas muy, muy puntuales. Una es para Carlos, con respecto al Carbon Tax, señalabas que la innovación ahora es que se pueden pagar con certificados internacionales de reducción de emisiones. Mi duda es si entre estos certificados se pudiera considerar la modalidad de offsets de carbono derivado de bosques o agricultura, es solo una duda. Y para la doctora Amparo también me gustó muchísimo cómo fueron describiendo la evolución de las políticas públicas en medio ambiente y el papel del INE y ahora INEC y que tienen una dirección general de crecimiento verde. Ahí nada más es una inquietud en cuanto a cuál es la agenda de esa dirección. Y sí, básicamente eso. Gracias. Adelante, Carlos. Como está redactado ahora el impuesto al CO2, el IEPS de carbono, permite que las reducciones que tengan un certificado internacionalmente válido y tengan un valor de mercado internacional pueden ser utilizadas. Entonces, en ese sentido no hay una restricción solo industrial, no hay nada que excluya a los bosques. Pero el mecanismo es una cosa que está en proceso todavía, sobre todo porque tienen que ser certificados que tengan valor para que el gobierno mexicano que está obteniendo recaudación de estos no deje de obtener la recaudación correspondiente. Ciertamente hay mucho que trabajar o es algo que se irá desarrollando con el tiempo y en diálogo con el Congreso. Bueno, en cuanto a la agenda de crecimiento verde, es una agenda que es muy transversal en el sentido de que decidimos en el INEC. Uno de los grandes retos es que había muchos estudios, tenemos muchos estudios en México sobre distintos temas y nos podemos encontrar de pronto uno magnífico sobre transporte en Querétaro, otro sobre el Cóndor de California, otro sobre esto y podemos reunir todos si no tenemos una sola política pública. Entonces, lo que decidimos es empezar a barrer el territorio, reuniendo todo el conocimiento que se ha generado, porque hay muchísimo conocimiento, mucho trabajo muy bueno hecho en México, en el propio instituto, en el sector y en otros sectores. Entonces, empezar a hacerlo de manera territorial, hasta tener un enfoque territorial y además integral, en donde veamos los recursos que va habiendo en cada zona, las zonas costeras, zonas urbanas, zonas rurales, en fin, tenemos un programa, por ejemplo, de ciudades sustentables y en ese sentido involucramos tanto a las áreas que ven vulnerabilidad y adaptación, como a la que ve la economía, qué está pasando con la economía de esa región, cómo se puede adaptar a mejores tecnologías o cuál sería la inversión. Tenemos toda la parte de desarrollo bajo en carbono que ve justamente la parte de las tecnologías, las partes de contaminación y salud que nos indican cuánto se ahorraría en términos de salud o de gasto en salud, sí mejoramos la calidad y podemos hacer cambios de tecnologías que además ayuden al ambiente. En fin, en todo esto, crecimiento verde o la acción de crecimiento verde, que es una sección además que estamos, una coordinación que estamos ahora fortaleciendo y tratando de que tenga este enfoque de trabajar transversalmente, está en ello. Además, está trabajando en fortalecer y crear, estamos creando en todo el INE un centro de modelación ambiental, en donde hay una parte de modelación económica que estamos realmente iniciando y que ya tenemos, hay 20 modelos, el trabajo anterior en el INE había sido muy rico en esto, los tenemos, queremos aprovecharlos y estamos incorporando otros que ya son más específicos hacia cambio climático. Entonces, también están encargados de esta parte. En particular, ahora digamos que su agenda de aquí a diciembre está muy concentrada, por un lado, en hacer tanto la parte que trabaja más con servicios ambientales como la que trabaja más con toda la agenda tecnológica en la parte de economía, está muy concentrada en hacer estas trayectorias detalladas para los éndecis. Tomamos rápidamente dos preguntas. Mariana. Gracias, Mariana Bellot. Coordino actualmente un proyecto, una iniciativa aquí en PNUD que se llama Biofin, Finanzas de la Biodiversidad, y el proyecto busca apoyar al gobierno en México en la movilización de recursos para biodiversidad. Una de las estrategias cuando uno revisa la literatura sobre este tema es, para aumentar la movilización de recursos, utilizar instrumentos económicos como impuestos que estén etiquetados para beneficiar el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad. Entonces, en este contexto, Carlos, tú ahorita hablabas de cómo se diseña la política fiscal y cómo una cosa es los instrumentos de recaudación y otra muy distinta es cómo planeas tu gasto público. Pero desde el punto de vista ambiental, los que estamos fuera de la discusión de planeación del presupuesto, es extraño que un impuesto de carbono o, por ejemplo, un cobro de derechos de áreas protegidas, ese dinero no regrese para abatir la externalidad negativa del carbono, bueno, de combustibles fósiles, o no regrese a la CONAMP para la operación de las áreas protegidas. Lo pongo como un ejemplo adicional. Sí. Vamos. Sí, perdón. Nada más quería tu opinión de, en el contexto de México, sé que no todos los países son lo mismo, si realmente no es una opción entonces hablar de nuevos impuestos dirigidos al sector ambiental. Gracias. Vamos a tomar las dos preguntas que tenemos en este bloque y vamos a respuestas y luego ya nos vamos a las preguntas del bloque izquierdo, bueno, mi izquierdo. Gracias. Soy Gerardo Pasalagua, soy director de una empresa que se llama Impulso Ecológico. Carlos, también la pregunta va dirigida para ti y la trato de ligar un poco con lo de Mariana en el sentido de por qué, o sea, por qué lo recibes de este lado y a dónde va en el gasto. Primero quisiera claramente si nos puedes explicar quién lo paga, es decir, ¿se paga por litro de gasolina o se paga por tonelada de CO2 generada en el consumo de esos tantos litros de gasolina o tantos litros de diésel que cada uno va a tener, igual que el combustorio, una diferencia en general la tonelada de CO2? Trato de poner muy claramente el ejemplo de los cigarros. El ejemplo de los cigarros a la tabacalera le costará, voy a decir, un número, 20 pesos y el que compra su cajetilla de cigarros la paga en 40 y el impuesto especial para quien quiera fumar, pues son 20 pesos, 20 pesos que entran a las arcas del gobierno y que como tú dices, pues se distribuirán como mejor se tengan que distribuir. En este caso, ¿quién paga? ¿Quién es finalmente o quiénes somos finalmente los que estamos pagando ese impuesto al carbono? ¿Está incluido en el precio de la gasolina? Es decir, cada vez que yo cargo un litro de gasolina estoy pagando, ¿qué porcentaje del precio sería? Y la segunda pregunta es un poco ligada, ¿el gasolinazo mensual durante los últimos cinco años es retirar un subsidio? Vamos a tomar la otra pregunta, creo que era de Evelyn Cervantes y ya nos vamos a las respuestas. Bueno, pues un poco ligado también con el tema. Preguntarle a Carlos cuál es la ruta a corto plazo que se ve venir en el tema de la instrumentación de estos certificados y por otro lado también hacia dónde tendría que transitar esta política de economía verde en el corto y mediano plazo, cuál sería la ruta que se está planteando desde ahí. Y por otro lado preguntarle a la doctora Amparo cuál es el mecanismo que se tiene previsto, ya comentaba la representante de Relaciones Exteriores, que una de las principales prioridades va a ser bajar los objetivos a los gobiernos locales, pero justamente ahí es donde precisamente están las mayores deficiencias en cuanto a medición, en cuanto a capacidades. ¿Qué se está haciendo desde esa parte? ¿Quieres empezar, Carlos, y luego Amparo? Sí, etiquetar impuestos es muy mala idea, pero los derechos es diferente. Entonces, me sorprende ahorita lo que dices de los derechos, porque los derechos como tal están concibidos como para recuperar el capital invertido, si son derechos por el agua incluye el capital físico, pero como está en pago por servicios ambientales también son para recuperar el capital natural, para invertir en capital natural. Entonces, en derechos, si bien etiquetar impuestos es una práctica incorrecta y de hecho nos generaría muchas distorsiones, nos haría un gasto muy ineficiente, en el caso de derechos no es así. Entonces, yo revisaría, si quieres podemos revisar qué es lo que está pasando con los derechos de áreas naturales protegidas, porque en teoría están diseñados para regresar y ser utilizados en las áreas naturales que los generaron. De la misma manera que Conagua hace lo mismo con ferros, telecomunicaciones, con sus torres, en este caso el capital natural está generando esos recursos, se aprovechan, viene la gente a disfrutarlos haciendo ecoturismo y sirve para eso, el mantenimiento como complemento, de hecho, del gasto público mucho mayor que se hace además de lo de derechos. Entonces, eso se puede revisar. Nuevos impuestos y derechos, bueno, es la ciudadanía, el acuerdo de certidumbre fiscal, es que no va a haber nuevos impuestos y no se van a elevar los impuestos existentes como tal, ese es el acuerdo como quedó. Pero, como siempre, sociedad, en términos democráticos hay una discusión sobre cuál es el nivel impositivo, cuál es el nivel de derechos que se puede plantear, eso puede continuar. Pero sí, reconozco, mala idea con impuestos, buena idea con derechos. Con las preguntas del señor Pazalagua, la parte del… eran dos preguntas, ¿no? La primera… me acuerdo… ¿Quién paga el impuesto en el compuesto? Sí. ¿Cuándo pagar la gasolina? En ese caso sí, el que paga administrativamente es Pemex y en el futuro, conforme vayan permitiéndose, conforme avance la reforma energética y entre ya el sector privado con nuevas franquicias a importar directamente, es decir, con el calendario que tenemos hacia el 2018 de avances de la reforma energética, pues habrá nuevos actores, pero es la producción, importación los que administrativamente pagan. Luego, en términos económicos, lo que pasa con todo impuesto es que se transmite a lo largo de la cadena, entonces ya no es que haya un recibo, pague un impuesto cuando alguien, un agricultor está utilizando el diésel o cuando una fábrica va a utilizar combustóleo, por ejemplo. Ya no, ya cuando lo compraron ya venía incluido y, claro, decidirán ellos cuánto transmitirle a los consumidores y cuánto absorber como productores. En términos económicos tiene que ver con la elasticidad de la demanda y la oferta, entre más elástica es la demanda, mayor parte del impuesto finalmente la incurre a los productores, cuando más elástica es la oferta ocurre al revés. Y ya, esa es la forma. ¿Qué es lo que esperamos que se esté reflejando en todas estas múltiples decisiones? A lo largo de la cadena económica, ese mayor costo del diésel, al cual se le retiró el subsidio con los incrementos mensuales graduales, a la gasolina, diésel y premium, que se les quitó el subsidio con los incrementos graduales, moderados, ellos ya tomaron y están tomando decisiones. Eso lo ligaría con la pregunta que me hizo la tercera pregunta, que es ¿cuál sería la agenda verde? Y la agenda verde es precisamente potenciar eso. Si sabemos que ahora se está enfrentando a un precio más realista de los combustibles, ¿cuántas empresas no quisieran adquirir nuevo equipo, empezar a modernizar con logística, con autos eléctricos? Esa agenda de ayudarles a potenciar los ahorros inducidos por las señales de precios, yo diría que es la agenda más valiosa de economía verde hacia adelante. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con innovación tecnológica, cómo incorporar nuevas tecnologías. Pero no solamente las empresas grandes que tienen conocimiento y capital, sino para las pequeñas y medianas empresas que lo empezarían a jalar. Yo creo que esa conexión entre las dos preguntas es el potencial o la parte más importante de la agenda. Y como vimos, los objetivos de desarrollo sostenible no sólo son bajo carbono, es biodiversidad, es capital natural, ligado a la pregunta de Mariana, es uso eficiente de agua. Y en todo eso, esta combinación de precios realistas con impulso a la innovación y a la productividad, yo diría que resumiría la visión sobre economía verde que tenemos, en la cual el PNUMA, el PNUD, nos han estado ayudando a trabajar esto a diferentes agencias de gobierno. Amparo, algún comentario. Bueno, yo básicamente respondería a la pregunta de cómo bajar hacia la población todas estas políticas. Les recordaría un poco cuál es el esquema o el arreglo institucional para crear el Sistema Nacional de Cambio Climático, que está constituido por un consejo donde están 15 secretarías, están también un consejo científico, el C3, está comisiones en los congresos de diputados y senadores, y está un órgano que es el de conocimiento científico e investigación. Digamos que con esta gran trama lo que se ha tratado y lo que dice la ley, se supone la ley, es que se replique en los estados y que esto pueda alcanzar a todos los demás. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el INEC, qué hacemos con todo esto. En el INEC tenemos un punto que nos permite ligar mucho a los tres ámbitos de gobierno, el estatal, el municipal y el federal, que es una coordinación de evaluación, que nos mandata la ley para estar cada dos años viendo si las políticas de cambio climático, tanto en términos de mitigación como de adaptación, están funcionando. Esto lo vamos a empezar apenas el año próximo, ya se constituyó la coordinación de evaluación, pero nos parece que va a ser un instrumento importante para ver si los mecanismos de liga, de actuación, nos están haciendo que esta réplica del Sistema Nacional de Cambio Climático sea efectivamente en todo el país. Nosotros tenemos uno de los principios y que nos está ayudando mucho, es que casi todas las políticas que se están planteando, pues su aplicación está en el ámbito local, tanto el transporte, los desechos, las construcciones, el ordenamiento territorial, todo esto está en el ámbito municipal con reglamentaciones estatales. Entonces, si no vamos haciendo programas específicos que liguen cada una de estas partes, es muy difícil hacerlo. Nosotros a través de las redes de monitoreo ambiental, ya sea la parte atmosférica, la construcción de inventarios que se está haciendo ahora a partir de que hicimos el inventario 2013, se están haciendo talleres regionales en todo el país para tratar de bajarlo hacia estados y municipios, que se aprenda esto a hacerlo de la misma manera, que podamos homogeneizar un poco más, pero también llevando programas concretos. Estamos ahora con un programa de ciudades sustentables bajas en carbono, en el que uno de los puntos, por ejemplo, que nos ha permitido trabajar con varios estados al mismo tiempo y municipios son las ladrilleras. Tenemos un problema muy grande con contaminación de partículas en muchas partes del país, donde están en ciudades funcionando todavía sistemas de combustión del siglo XVIII, que no tendría sentido que estuvieran ya funcionando, que enferman a la gente y que además contribuyen de una manera muy importante al calentamiento global por la capacidad que tienen estas partículas. Entonces, digamos que alineando el programa que tenemos en términos de contaminación, en términos de disminución de forzantes climáticos y en términos de actuación local, este tipo de programas nos van permitiendo ese hilo, ese hilo conductor, que estamos complementando con una fuerte labor y además muy bien correspondida con las instituciones de educación superior y de educación tecnológica y de investigación científica en los distintos estados. Pensamos que si no se quedan ahí quienes están estudiando los problemas de su región, no va a haber quien les dé un seguimiento suficiente cuando cambien los funcionarios, cuando salgan las administraciones que salen tan rápidamente en nuestros municipios. Entonces, para nosotros una de las grandes ligas, y yo estoy hablando solamente de la parte del INEC, pero creo que se puede aplicar a muchas otras estados de gobierno, es esta parte de las instituciones de educación superior y de investigación y tecnológicas en general educativas, que en cada sitio vayan acercándose a los proyectos que se están realizando, a las implementaciones de los proyectos, a las de adaptación en manglares que estamos haciendo en el Golfo de México, por ejemplo, participan las comunidades ampliamente, las ONGs, y que son quienes se van a quedar haciendo este tipo de actividades y que nos dan esa coherencia o ese hilo conductor entre federación, Estado y municipios. Bueno, vamos a tomar preguntas en esta sección. Primero, por favor. Buenas tardes, Paula del Río de Factor CO2. Mi pregunta es para Carlos Muñoz. Referente a la pregunta que ya habían hecho del impuesto, que se puede pagar con certificados a precios de mercado, no sé si tengan más o menos un horizonte de tiempo de para cuándo quedaría operativo este instrumento, bueno, esta posibilidad. Y, bueno, el impuesto es al contenido de carbono a los combustibles fósiles, no sé si se vislumbra a futuro un impuesto general al CO2, o sea, a las emisiones de CO2. Y, por último, se menciona a mediano, bueno, a corto y mediano plazo, un potencial mercado de emisiones del sector eléctrico. No sé cuál sea tu opinión de cómo convivirían ambos instrumentos. Gracias. Tomamos las dos preguntas que restan. Por favor, Marisa. Gracias. Gracias, Dolores. Marisa Ortiz, bueno, concluí mi periodo como diputada federal y ahorita estoy como consultora en temas ambientales y de energía. Yo, Carlos, quisiera que pudieras compartirnos con mayor detalle el modelo de generación distribuida, como una apuesta real a una política pública sostenible, porque, por un lado, además de impulsar las energías renovables, que sería la parte ambiental, pues en la parte social logra que el ciudadano sea quien genere su propia energía y en la parte económica, pues sustituye el subsidio que tenemos bastante fuerte en materia eléctrica en créditos blandos para que los ciudadanos puedan tener su infraestructura. Entonces, ¿qué pudieras compartir un poquito más sobre este tema? Tomamos la tercera pregunta, por favor. Gracias. Y también agradecer todo el que nos compartan toda la información a lo largo de todo este ejercicio. Carlos Mendieta, de Fundación Tlaloc. Señalar, revalorando la importancia de lo local, preguntar, por un lado, desde la perspectiva de los impuestos, si hay alguno en la experiencia que se pueda promover como una buena práctica de los municipios que puedan ir alineados a todas estas metas, sabiendo los niveles o las dificultades de recaudación que tienen los propios gobiernos locales, si hay alguno que pueda ser recomendado como este impuesto alineado a todas estas estrategias. Por otro lado, también en el sector empresarial, aprovechando el comentario de Paola, se reactiva el mercado de carbonos, entendiendo que hubo un impas, por saber definiciones de marcos internacionales, pero para que las empresas puedan transitar hacia estos esquemas de inversión y ir por el mercado de bonos de carbono, ir hacia esfuerzos que puedan retribuirles con estas certificaciones. Señalar puntualmente cómo recibe el INEC, cómo convive con, entendiendo la importancia de las ciudades sustentables y del valor nuevamente de los gobiernos locales, proyectos como el del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál es el abordaje que se le da para entender este proyecto dentro de todo este marco que estamos hablando aquí? Y finalmente, debería de preocuparnos la falta de inversión en refinerías hacia la obtención de combustibles limpios, sobre todo de diésel, para estas metas de aire limpio y por otro lado, para también reducir las emisiones de efecto invernadero. Gracias. Adelante, Carlos. Ligando un poco las preguntas. Es cierto, Paula, el mercado de certificados de energía limpia es otro de los grandes instrumentos que tenemos en México, además del impuesto al CO2. Este va a ser otra de las herramientas de mercado, de instrumentos económicos, que más va a impulsar el que haya energías limpias y que avancemos hacia una economía verde. En este caso, está ligado justo con la generación distribuida, con la parte de renovables, porque dentro del porcentaje mínimo que México tiene que tener de sus energías limpias, están cualquiera, están la solar, eólica, sean centralizadas o descentralizadas. Yo creo que ese es un gran impulso, es un buen instrumento para empezar a ligar las dos metas. La parte de… Ahorita regreso a esto de renovables, pero la parte del calendario es… La respuesta es estamos trabajando en la instrumentación, entonces no hay calendario todavía, pero estamos trabajando en ello. El impuesto al CO2 en general o incluyendo el metano y otros gases de efecto invernadero es difícil, porque un impuesto tiene que ser a algo en lo cual sea muy precisamente, muy bien definido a qué se lo vas a poner y cómo vas a estarlo recolectando. Por ejemplo, en el caso de metano, si no sabes si una operación porcícola tiene más o menos metano que otra, tendrías que tener o una medición para poderlo ponerlo, ponerlo un impuesto y por eso dentro del conjunto de instrumentos muchas veces se usan regulatorios, no puedes emitir más que esto o utilizo un programa de fomento o generas bonos de carbono y los vendes. Entonces, la flexibilidad del instrumento entre más diverso es, más conviene utilizar instrumentos en específico en vez de estos instrumentos generales. Cada uno de ellos tiene su ventaja, el impuesto llega a todos lados, pero sobre algo muy homogéneo los otros pueden estar yendo a algún lugar en específico con algún en particular. Entonces, sí, ciertamente hay que tomar en cuenta todos los otros gases de efecto invernadero y pensar en qué instrumento mejor le quedaría a ello. Entonces, la respuesta es abierta, hay que pensarle. La parte de los subsidios, como preguntaban, es cierto el que para muchos de los medianos consumos que no sean tarifa de alto consumo, BAC, están por abajo del costo de estar generando esa electricidad. Si se pudieran convertir en algo más y un impulso a tecnología, es algo deseable, pero en este caso por lo pronto la política de precios de la electricidad sigue el mismo patrón, es decir, estamos bajo las iniciativas que se enviaron al Congreso de la Ley de Ingresos, todo sigue con el mismo patrón que tenemos hace un par de años. Entonces, son ideas que vale la pena elaborar para que estén puestas en la mesa para pensar sobre ellas. Sobre la idea sobre los municipios y la recaudación, yo creo que eso lo ligaría también con la pregunta que nos hacía la gente de Biofin hace rato, el acuerdo de certidumbre fiscal de no nuevos impuestos y no incrementan los impuestos existentes, los gobiernos estatales y municipales no lo han hecho. Entonces, en estos espacios sí se puede innovar, podría haber iniciativas, estatales, iniciativas municipales para que empiecen a desarrollar más instrumentos fiscales y sobre todo instrumentos fiscales que tengan esta coherencia de políticas hacia la sustentabilidad. Entonces, también le veo mucho potencial. Amparo, respecto a tu opinión de la planeación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, bueno, en este sentido yo creo que es muy importante hablar de que todas las grandes obras que están haciendo ahora y una de las responsabilidades que se sienten cuando se está frente a esto es, bueno, ¿se necesita o no se necesita? ¿Qué nos crea más problemas en términos ambientales, económicos, sociales, el tenerlo o el no tenerlo? Creo que la respuesta se ha dado hace mucho tiempo sobre que sí necesitamos un nuevo aeropuerto de nueva manera. La siguiente pregunta sería, ¿cómo hacerlo de manera que con los conocimientos ya existentes no se afecte más a la población? Aquí el grave problema es que entran demasiados factores al mismo tiempo, es un problema multifactorial, no se puede resolver desde una sola de las áreas. Se pueden dar todos los insumos técnicos para que se tomen en cuenta, pero los tendrá que tomar en cuenta de acuerdo a la economía, a la política, a los participantes locales. Yo diría que el nuevo aeropuerto tendrá el impacto que finalmente le dé todo el proyecto integral de ciudad que acabe siendo, porque si no sabemos qué se va a hacer con las áreas que se desocupen, dependerá de qué se va a hacer con eso, cómo se va a cambiar el acceso al aeropuerto nuevo, si esto nos va a cambiar estructuralmente el transporte, si va a haber vías diferentes, si vamos a tener cuestiones multimodales para llegar ahí que no contaminen y las áreas desocupadas se van a utilizar de una manera diferente, va a ser uno el impacto y si no otro. Entonces, aquí nuestro papel, no estamos metidos de lleno, pero en todo caso sería de acompañamiento con estos avisos técnicos o de cuestiones, tratar de sacar un poco el foco y ver toda la parte integral de qué estamos pensando para esta zona del país, cómo se desarrollaría y tomar en cuenta incluso cuáles serían las actividades periurbanas y en las áreas que están más cerca. Entonces, yo siento que sería muy fácil decirte una cuestión así rápida, realmente son cosas que se tienen que estudiar y que depende totalmente si tomas una medida o si tomas otra, si tomas varias al mismo tiempo que ayuden o no, si va a resultar bien o mal. Y eso tenemos la obligación desde el gobierno y desde la sociedad de vigilarlo y de contribuir a que salga de la mejor manera posible. Gracias. Tomamos la última pregunta que se me pasó a tomar del sector salud. La doctora Mari Carmen. Adelante. Mari Carmen Martínez de Universidad de Occidente, Sinaloa. Al doctor Carlos Muñoz una pregunta y ante todo gracias por permitirnos participar. es innegable o resulta ya innegable que en México se hace un uso frecuente y excesivo de sustancias como los plaguicidas en el campo. Vemos una política pública que encaminada a aplicarle un impuesto como tal. ¿Usted considera desde su perspectiva que esto ayudará a disminuir el impacto que está generando el uso de ese tipo de compuestos y hacia dónde va encaminado esa recaudación, o sea, dónde va a impactar? ¿A favor del campo, del ambiente o en general? Muchas gracias. Bien, sobre los usos es lo mismo, como es un impuesto vale la pena no etiquetarlo sino que vaya a la bolsa general y que de ahí se distribuya según el mejor uso. Entonces, si los programas de capacitación, verificación de que se estén siguiendo los protocolos de plaguicidas, entrenamiento de los jornaleros, etcétera, todo eso tiene que tener su propio financiamiento adecuado, etcétera, independientemente de cuánto se recaude o no del impuesto a plaguicidas, entonces, según la necesidad y el provecho de eso. El impuesto a plaguicidas, el impuesto ambiental a plaguicidas tiene una característica que ayuda a lograr esta señal de sustentabilidad, es decir, es más alto a los plaguicidas más tóxicos, a los que la Organización Mundial de la Salud clasifica como 1A y 1B, es más alto, baja para los que son 2, 3 y es cero para los plaguicidas considerados con menor toxicidad hacia humanos y vida silvestre, que sería la categoría 4, la categoría 5 para psicóplafesta. Y sí, nosotros creemos que el hecho de que unos paguen más impuestos, otros paguen menos y otros no paguen nada, va a hacer que gradualmente, según su necesidad de conveniencia, manejo de productividad agropecuaria, vayan migrando hacia esos. En ese sentido, de nuevo, es un impuesto, es un instrumento fiscal que busca tener esa coherencia de políticas públicas. Antes ningún agroquímico pagaba nada, tenían cero, y ahora sí, pero solamente los de mayor toxicidad. Pero es una pregunta abierta, es una pregunta empírica, es algo que nos gustaría estar además observando, ver cómo va reaccionando el mercado. Mi unidad está queriendo platicar con el sistema de administración tributaria para ver si efectivamente estamos viendo los cambios en los patrones, pero como todo impuesto está diseñado para que sean los propios usuarios los que marquen el ritmo de lo que más les conviene para que vaya alineado con su inversión en capital, productividad, sus mercados, es una cosa que también depende de ellos. Entonces, es costo cierto, el resultado, nos falta ver cuál es y en eso colaborar con centros como los de ustedes nos ayudará mucho a tener la retroalimentación necesaria de qué es lo que pasa con esos instrumentos fiscales. Bueno, pues agradecemos a los panelistas, a la doctora Amparo Martínez, al doctor Carlos Muñoz Piña, también a los coorganizadores, la OSD, por el apoyo desde París que vinieron a apoyarnos a este diálogo, al Centro de Información de Naciones Unidas, que es un aliado súper importante en estos diálogos y talleres. A todos ustedes, pero yo creo que nos vamos con una gran tarea y es cómo podemos insertar lo bueno o estas acciones positivas respecto a Economía Verde, que de por sí ya la Economía Verde comprende las tres dimensiones del desarrollo sostenible, el económico, el social y el ambiental, cómo podemos detonar que en la nueva agenda de desarrollo sostenible para el 2030 podamos tener una efectividad en la implementación para llegar a los objetivos que México y a nivel global quisiéramos tener. Y bueno, yo creo que la visión y la conceptualización de la Economía Verde como tal en un ambiente de sinergia, de sinergia en todos los sectores y en todos los niveles del gobierno y de una coordinación y una coherencia de políticas públicas podría ser un instrumento fundamental. Y bueno, les agradecemos muchísimo la presencia este día lluvioso, pero tuvimos una muy buena participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.